Buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos. Estamos dando comienzo a la segunda jornada anual de divulgación del módulo de producción intensiva de carne ovina bajo esta modalidad virtual, dada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Espero que sea una jornada productiva para todos aquellos que nos están acompañando. Mi nombre es José Rivero y soy técnico del área de transferencia del ZULI. Esta actividad fue organizada por el Secretario Uruguayo de la Lana, por el Instituto Nacional de Carnes y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en el marco de un convenio interinstitucional. Yendo concretamente a lo que va a ser la actividad, la misma está dividida en dos módulos. Un primer módulo llamado producción y manejo que tendrá una duración de una hora y media aproximadamente en el cual habrá una serie de exposiciones referida a los temas. Y un segundo módulo llamado calidad de canal y de carnes y mercados de carne ovina, que también tendrá una duración aproximada de una hora. Al final de cada uno de estos módulos habrá un espacio para preguntas en el cual ustedes podrán enviar preguntas a cada uno de los expositores. Para ir comenzando, damos lugar a la bienvenida por parte del señor Miguel Sanguinetti, presidente del ZUL, el ingeniero agrónomo Fernando Amato, presidente de INAC y el ingeniero agrónomo José Bonica, presidente de INAC. Estamos arrancando la jornada del M-PICO, la segunda que estamos haciendo. Estamos con el presidente de INAC, el presidente de INAC. Realmente creo que lo más destacable de todo esto es trabajar las tres instituciones juntas. Creo que como país es fundamental lo que se está haciendo ya de hace unos años atrás. No superponer esfuerzos y bueno, creemos o tratamos de hacer cosas para que les sirvan los productores. Que vengan o que vean la jornada, pero ahora lamentablemente no van a poder venir y que saquen encantado de que lo hagan y que les vaya bien y que puedan realmente ganar plata, que en definitiva es lo que tenemos que hacer los productores para poder llevar adelante nuestros establecimientos. Así que, bienvenidos. Bueno, un gusto estar acompañando esta jornada del Módulo de Producción Intensiva de Carne Avina. Tan importante este trabajo que en forma conjunta y articulada con las demás instituciones, con INIA, con el ZUL. Estamos muy gustosos desde INAC de dar nuestro respaldo, nuestro apoyo en una experiencia productiva que va a ser y está siendo de gran utilidad para los productores y también como una demostración de cómo se puede intensificar en esta especie que se adapta tanto a los distintos sistemas de producción, sea de grandes áreas como de pequeños productores. La carne avina tiene una perspectiva muy alentadora en cuanto a los mercados, a las posibilidades de colocación en el exterior. Es un producto de alta demanda y nosotros tenemos una alta especialización productiva que en este módulo se va a poder demostrar y claramente vamos adaptándonos a lo que son los nuevos tiempos, a lo que son las exigencias en cuanto al tema de mercado y también para demostrar la oportunidad productiva que puede generarse para muchos productores en generar un producto de excelencia en forma intensiva, y con rentabilidad. Así que nuestro apoyo a esta iniciativa y acompañando este esfuerzo interinstitucional que es tan importante en los tiempos de hoy. Bueno, bienvenidos. Desde INIA es un gusto tenerlos acá. Nos gusta, como dijimos todos, pero vamos a reiterar algunas más, nos gusta trabajar en conjunto, nos gusta trabajar juntos y nos gusta estar al lado de los productores, cosa que además lo somos. Así que va a ser una jornada muy importante para la de hoy. Desde el punto de vista de INIA, una investigación hecha originalmente en condiciones controladas, hoy la van a ver validada en situaciones muy parecidas a las que tenemos cada uno de nuestros establecimientos y esperamos que nos podamos llevar cosas para aplicar inmediatamente en casa. Pero también con la obligación de dejarle a los investigadores nuevas inquietudes. Este es un diálogo de y de vuelta, de dejarle nuevas inquietudes para que para el año que viene haya nuevas respuestas. Pero por ahora, nuestros mejores deseos de una buena jornada. Bien, a continuación damos inicio al primer módulo de producción y manejo. Antes recordarle que pueden enviar sus preguntas a través de los números de teléfono que aparecen en pantalla. Puede ser un WhatsApp o un mensaje de texto o preguntar directamente en el chat del canal de YouTube. La primera presentación va a estar a cargo de la ingeniera agronoma Josefina García Pinto. Josefina es técnica del área de transferencia del sur y va a presentar el módulo de producción intensiva de carnavina. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto que estén participando de esta segunda jornada anual del módulo de producción intensiva de carnavina en MEPICO. Y bueno, en esta oportunidad voy a pasar a presentarles la caracterización productiva de este emprendimiento. Pero antes que nada, ver un poco los objetivos generales del proyecto, porque este módulo se enmarca en un gran proyecto de un trabajo interinstitucional, que bueno, algunas partes de sus objetivos, como los ven aquí, es generar y validar un sistema intensivo de producción de carnavina, el cual ya está en funcionamiento y produciendo. Otro objetivo general importante era el tema de la escala de producción, en el cual se iba a realizar y se buscó que fuera de menor escala. ¿Por qué? Para que fuera viable para productores más pequeños y que también fuera una opción rentable para aquellos sistemas, establecimientos de mayor escala, pero que gustaría modulizar o restringir el rubro vino en determinada área. Otro de los objetivos importantes es el tema del resultado económico. Buscamos que este tipo de producción sea rentable y que sea sostenible en el tiempo. Esto quiere decir que nos genere ingresos y además que perdure en el tiempo. Entonces, muchos de los objetivos que vamos a plantearnos en el módulo a nivel productivo tienen que ver con este objetivo más general. Luego, además, generar también los coeficientes técnicos para que en el futuro se puedan tomar como base para presupuestaciones y que los productores tengan como referencia. Y por último, diferenciar el tipo de producción de acuerdo a un manejo, utilizando y poniendo en práctica algunos protocolos y certificaciones como el no uso de antibióticos y prácticas de bienestar animal, que también son importantes y que el día de mañana se pueden llegar a valorizar en aquellos mercados que así los demandan. Bueno, pasando ahora a la caracterización de este módulo de producción intensiva de carnavina, el mismo está ubicado en Florida, en el Centro de Investigación y Experimentación, el doctor Alberto Gallinal, el campo experimental del ZUL. Y como ven a continuación, aquí este es un poco lo que es el croquis delimitado en azul. Luego tenemos delimitado más en líneas oscuras lo que son los potreros según el uso que se le está dando y con las divisiones más en clarito que existen dentro de cada potrero. Es un ciclo ovino completo, cerrado, que solamente ingresan los carneros que se utilizan en el cruzamiento terminal, luego el resto de la reposición se genera en el mismo módulo, cuenta con 57,2 hectáreas y un 87% de esa área es mejorada. En la siguiente presentación, Juan Pablo nos va a estar contando cómo es que se planificó la rotación y por qué es que se plantea la misma. Actualmente se sirvieron 5,3 vientres por hectárea, que equivalen más o menos a unos 306 vientres encarnelados, preñados y pariendo en este momento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos productivos de este módulo? En primer lugar la carne ovina, que representa la mayor proporción del ingreso. ¿Cómo son las características del producto y cuál es su planificación? Bueno, el objetivo productivo es lograr vender los corderos precoz. En dos momentos tenemos el superprecoz, que es el que se vende en diciembre. El mismo está producido con encarneradas tempranas de marzo y parisiones de abril. Entonces luego la cría y la invernada se va a estar dando al pie de la madre y estos corderos van a salir al pie de la madre, no sufren lo que es el destino. Luego el otro momento de venta es el otoño, en donde estos corderos son generados en una encarnerada de abril y también producto de las corderas que fueron preñadas, porque como la reposición se genera en el propio módulo, tenemos también ese tipo de cordero que no llega a salir a fin de año y si sale en marzo o en abril. Y además las ovejas de descaro. El otro producto de venta es la lana, que bueno, se apunta a obtener 3,5 kilos de billón por oveja, acondicionada a grifa verde y actualmente estamos en un proceso de selección a través de mediciones objetivas, ¿verdad? Ahí es donde en esta selección entra la parte de la encarnerada en abril, generando la reposición de estas ovejas seleccionadas también por la parte de lana. Bueno, a continuación vamos a ver un poco lo que son los objetivos productivos y reproductivos del módulo. En lo que refiere a los objetivos productivos, se apunta a obtener 373 kilos de carne por hectárea, ya en un sistema estabilizado en la producción, lo producido es lo vendido y luego 26 kilos de lana también por hectárea, que nos cuantifica 438 kilos de carne equivalente por hectárea. Esto es cuando tengamos el estoque estabilizado de 7 a 7,5 vientos por hectárea y bueno, no se ha logrado aún porque, como les comenté anteriormente, es un sistema cerrado y la reposición se genera en el propio módulo, entonces recién el año que viene podríamos estar completando la carta. En lo que refiere a los resultados reproductivos, bueno, se apunta a tener muchos corderos, para poder maximizar lo que es la producción de carne, 140% de señalada en lo que refiere a los vientres adultos y 80% en lo que refiere a las corderas. Entre paréntesis vemos que dice 40 kilos al servicio, es el peso mínimo con el cual se están sirviendo las corderas, o sea que en 8 o 9 meses de vida estos animales tienen que llegar a pesar este equilaje para su servicio. Esto se logra con un biotipo prolífico como base materna, en este caso se utiliza el Correal Pro, el cual fue generado en el propio CEDAC y bueno, se utiliza también, se explota lo que es el cruzamiento terminal. Todos los años va variando la raza camisera en este módulo porque parte de otro de los objetivos es la investigación de la calidad de la canal y de la carne ovina, tal como Santiago nos va a estar mencionando después algunos de los resultados preliminares. Bueno, en lo que refiere al potencial reproductivo logrado para este 2020, tenemos que en el servicio de amar, son ese primer servicio que se hace para sacar los corderos a fin de año, que eran todas ovejas encarneladas, eran adultas, ya habían tenido algún parto, fueron servidas 186 vientres, se preñaron 170 y fallaron 16, y el potencial de corderos, que aquí lo vemos, es de 336 corderos potenciales al nacimiento. Eso significa un 181% de potencial. Luego tenemos el servicio de abril, que es donde se genera la reposición, los machos se venden, las hembras en su gran mayoría quedan, a no ser alguna desfasada, que con alguna aparición muy tardía, que vemos que no llegue a los kilos de encarnelada en abril. Pero bueno, este año fueron servidas 86 vientres, 85 se preñaron y una fallaron. Aproximadamente el 60-70% se sirven en marzo, y el restante son las que quedan para reposición. En este caso, tenemos un potencial de aparición de 169 corderos, que porcentualmente significa un 196%. Y bueno, luego tenemos lo que es el servicio de abril, también de las corderas, que se encarnelan a partir del 20 de abril con carniceros, el mismo que se utilizó en marzo, son los que se van a utilizar en abril. En este caso fueron 34 las corderas servidas, 28 fueron las preñadas, 6 las falladas, y tenemos un potencial de aparición de 42 corderos, que significa un 123%. En el global fueron 306 ovejas o vientres encarnelados, de los cuales 283 fueron los preñados, y tenemos un potencial de 547 corderos. El potencial de corderos nacidos está hecho en el total de los servidos. Bueno, y esta flechita, esta estrellita, lo que nos indica que tenemos un gran potencial, pero que lo tenemos que lograr. Entonces, a continuación, así expectantes como están estas ovejas y estos corderos, es que tanto Juan Pablo, Haroldo y Sofía, nos van a pasar a contar cómo son las medidas de manejo, nutrición, sanidad y de selección que no vamos a tratar en esta instancia para lograr todos estos corderos. Entonces, a continuación, vamos a ver las presentaciones de los compañeros referidas a lo que tienen que ver en torno a las apariciones para lograr todos estos corderos. Así que, bueno, un gusto y nos estamos viendo en unos minutos en el panel de las consultas. Gracias, Josefina. La siguiente exposición va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Juan Pablo Marcelli. Juan Pablo es técnico del área de investigación y desarrollo del sur y va a estar exponiendo acerca de la rotación y el manejo de la pastura en el M-Pico. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar lo que es la base forrajera y el manejo de pasturas de un sistema ovino intensivo, en este caso particular, el M-Pico. Lo primero sería plantearnos qué aspectos debemos tener en cuenta para establecer una base forrajera de un módulo de un sistema intensivo. Primero, lo que está claro es que uno tiene que establecer esa base forrajera para que aporte la cantidad de alimento, o sea, la producción de materia seca y de calidad para las distintas categorías ovinas de ese sistema o de ese predio intensivo. Y a su vez, que coincidan la que es la curva de producción con los requerimientos de los animales en los diferentes momentos fisiológicos. ¿Cómo puedo cumplir estos requisitos? Una cosa clave es la instalación de lo que nosotros llamamos rotaciones forrajeras. ¿Qué son las rotaciones forrajeras? Son secuencias de cultivos forrajeras que se repiten en el tiempo. ¿Qué características buscamos de esas rotaciones forrajeras? Que las especies que utilicemos estén adaptadas al suelo donde está nuestro predio. Tratar de combinar distintas especies para estabilizar y maximizar esa producción de forraje. ¿Y cómo logro esa estabilización y maximización de la producción mediante la combinación de distintas especies que combina en distintas persistencias? O sea, combina por ejemplo pasturas anuales con pasturas de muchos años y a su vez pasturas que difieren en lo que es cantidad de aporte de forraje y calidad, por ejemplo, aporte con las leguminosas o con las gramíneas, y a su vez en la estacionalidad, o sea, en la época de crecimiento. Pasturas que me aporten más en primavera-verano y otras que me aporten más en otoño, limpiar. Un punto que mencionamos que es clave cuando yo voy a establecer mi base forrajera es elegir especies que desadapten el suelo en mi creyente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para hablar en el caso de particular del muro en mi pico, vimos que está situado en Florida, y bueno, esto ya nos da una pista, si vamos a los valores de coñac de esos suelos, sabemos que son suelos 502b y 54, que son suelos que están muy cercanos a la media país, y además ya sabemos algunas características generales de esos suelos. Pero, muchas veces, esto no basta, sino que me conviene a su vez tener análisis específicos de mis potreros, porque muchas veces, a través del manejo, también modifico algunas características de esos suelos originales. En el caso de este módulo en particular, si vamos a los análisis de varios potreros del módulo, antes de la instalación de este módulo, vemos que los valores de pH son bajos, característica de este tipo de suelos, que los valores de fósforo no son muy altos, y acá hay que destacar que ya estos potreros tenían historia de fertilización fufatada, igual vemos que los valores son a corregir para la mayoría de nuestras especies, a sembrar, y a su vez vemos la presencia de aluminio intercambiado. Todas estas cosas nos guían a la hora de elegir las especies. Por ejemplo, sabemos que con estos valores de pH, es muy difícil la instalación de alguna especie como la alfalfa, sabemos que este tipo de suelos tiene alta retención de lo que es fósforo, entonces siempre hay que monitorear el fósforo en el suelo, y más cuando lo que tengo sembrado son las leguminosas, y a su vez también sabemos que hay fuentes fosfatadas que se van a comportar mejor que otras. Por ejemplo, el caso del hiperfos o la fosforita, son fuentes fosfatadas que tienen mejores respuestas que otro tipo de fuente, en este tipo de suelos y muchas veces son más económicas que otras fuentes. Y otra cosa clara es tener presente que haya también la presencia de aluminio intercambiable, eso afecta algunos procesos de las plantas, por ejemplo la fijación de risobios, y también lo que es la captura de fósforo. Entonces tener presente que hay especies que se adaptan más que otras a la presencia de aluminio, y a su vez que se adaptan más que otras a lo que es el bajo pH. Otra cosa que mencionamos es que tengo que combinar distintas especies que me aporten calidad a su vez para las distintas categorías ovinas. Está claro que las ovejas en determinados momentos necesitan un tipo de calidad, o sea, cuando hablo de calidad es un aporte de energía y proteína específico, y por ejemplo para el engorde del cordero va a necesitar otro tipo de calidad de pastura, o sea, otro tipo de nivel de proteína y otro tipo de nivel de energía. Entonces si vamos a lo que es el módulo en particular, vemos que este módulo tiene un 55% del área que lo aportan con diluminosa, más adelante vamos a ver qué diluminosa es en particular, un 32% hay un aporte de gramíneas, y después hay un 13% que es un aporte del campo natural, que después vamos a ver que este juega un rol importante también dentro de estos sistemas intensivos. Siguiendo con los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer mi base forrajera, un aspecto muy importante como lo vimos, es hacer coincidir lo que es la curva de producción de forraje con los requerimientos animales. No solo basta que produzca tanta materia seca en el año, con tanta calidad en el año, sino que eso a su vez trate de coincidir con la demanda de los animales. Y obviamente que esa demanda está muy influida por mi manejo. Por ejemplo, si yo tengo claro que mi fecha de encarnerada es en marzo o en abril, eso va a determinar los distintos movimientos fisiológicos de las ovejas en los distintos meses, y eso va a determinar la curva de demanda de los animales. Que en este caso, esa curva de demanda es lo que se hace generalmente, una presupuestación, un balance de energía entre lo que yo quiero que requieran los animales, y bueno, tengo que tratar de establecer una base forrajera que cumpla con esos requisitos en determinados momentos. Y a su vez, si yo tengo determinada fecha encarnerada, y cumplo con los procesos de corde, yo tengo que en determinados momentos voy a tener venta de corderos, y eso a su vez me va a afectar que en algunos momentos puedo bajar la demanda de pastura. Otro punto importante que mencionamos, es tratar de combinar distintas especies que tengan distinta duración o persistencia. Ahí hablamos de anuales o de pasturas más perenne. Anuales generalmente nos referimos a los verdeos, ya sean los verdeos de invierno como los verdeos de verano, y las perennes nos referimos a pasturas de 3 o 4 años, y también en algunas pasturas que duran 2 años. Y también combinar distintas, que ya lo venimos mencionando, lo que es combinar distintas productividad y calidad de forraje. Y a su vez, estacionalidad de crecimiento, o sea, hay algunas que no aporten, como mencionamos, más en verano, en primavera, y otras que no aporten más en el polio inicial. Y en este sentido, en este módulo en particular, nosotros tenemos que el 32% lo ocupa una rotación larga, o sea, una secuencia de distintos tipos de pasturas, que ahora vamos a ver cuáles son específicamente, y una rotación corta, que también con una secuencia de diferentes pasturas, y vamos a ver que ambas cumplen distintas objetivas. Y después un área muy importante en este tipo de módulo, un área de una liguminosa perempi, y otra área de campo natural. ¿Cuáles son las rotaciones del M pico? La rotación larga es una rotación que incluye, como cabeza de rotación, o como para arrancar esa rotación, la presencia de dos verdeos, un verdeo de invierno seguido por un verdeo de verano, en el caso de los verdeos de invierno, vamos a ver específicamente qué especies se utilizan, pero estamos hablando generalmente, en el caso del verano, el sorbo forrajero, y en el caso del invierno, la mezcla de avena y regrás, y en el caso de las pasturas, estamos hablando de alguna gramilla perempi, pestuca o dactil, fundamentalmente. En el caso de la rotación corta, estamos hablando de que la cabeza de la rotación también es un verdeo, pero en este caso es solo un verdeo de invierno, que es un verdeo de ciclo largo de invierno, y después, continuado este verdeo, viene lo que es una pradera de dos años. Toda esta combinación de distintos rotaciones con distintos largos, ¿qué nos permiten? Tratar de estabilizar y maximizar la producción de forraje durante todo el año, y como vimos, para tratar de cumplir con los requerimientos de las ovejas en los determinados momentos de ese año. Nosotros tenemos, en este cuadro acá, lo que les quiero presentar, es, ¿cuál es el área disponible para pastoreo por mes? Si yo veo el área disponible, veo, por ejemplo, que en algunos momentos, mi área afectiva no es el 100%, sino que es el 66%. ¿Por qué esto? Porque, muchas de las pasturas, en esos momentos, no están disponibles para el pastoreo, o, por tema de cuidado de esa pastura, no las pastoreamos, y a su vez, es una época donde hay otras pasturas que están en barbecho. Y acá en el otoño, también es un momento clave, y es muy importante, a la hora de definir la rotación, ver qué peso le doy a las distintas rotaciones, para tratar de que, en el otoño, no me quede un bache, de que estoy estableciendo muchas pasturas, o que estoy haciendo mucho verdeo, entonces me queda un bache, y lo que me pasa muchas veces, es que, me baja mucho, mi área afectiva de pastoreo, o sea, área que, donde pueden acceder los animales, efectivamente a pastorear, y eso me repercute, en el resto de las otras pasturas. Por ejemplo, como les mencionaba, en la medida, que mi rotación forrajera, mi base forrajera, hay mayor participación, de rotaciones cortas, o sea, rotaciones de un verdeo, y pastura de dos años, y mucha proporción de verdeos, esa proporción, de área, de área efectiva, en el otoño disminuye, o sea, que tengo mucha área, que está en barbecho, o que, si es, se está estableciendo, y eso repercute, en el resto de las pasturas, porque aumenta, lo que es la presión de pastoreo, sobre el resto de las pasturas, y eso lleva, muchas veces, a que bajen la persistencia, de otras pasturas, por sobre pastoreo. Por eso es clave, no solo combinar, en mi predio, distinto tipo de rotaciones, con distinto largo, para que ambas rotaciones, me aporten, una más en otoño, y otra un poco más en primavera, sino ver, qué peso tiene, el total de establecimiento, ver, qué porcentaje del área, ocupa cada rotación. si vamos en particular, a lo que es el uso del suelo, vemos, que para este año, 2020, el 17% son verdeos, después tengo un 11%, que son praderas de primer año, un 15%, que me aportan, praderas, de segundo año, un 12% para la edad de tercer año, después hay un 7% de barbechos, y hay un 25% de lo que es esa leguminosa perembe, que mencionamos, que en este caso, son distintas variedades de lotus pedunculatus, y un 13% de lo que es campo natural. Si vamos específicamente a qué especie utilizamos para las distintas rotaciones, para las distintas pasturas, en lo que es pasturas largas, nosotros utilizamos gramiños puros, o festuca o dactilis, ¿por qué puras? Porque nosotros creemos que nos facilita, en lo que es, no solo el manejo del pastoreo, cuando uno maneja solo ovinos, a veces se complica lo que es el manejo de una pastura, una pastura que mezcla leguminosas y gramiñas, porque generalmente el ovino va a presionar mucho la leguminosa, y no va a comer la gramiña, y desbalancea la pastura, y muchas veces repercute en la persistencia, y manejándolas separadas, leguminosas puras por un lado, y la gramiña pura por otro lado, facilita el manejo, sino también por un tema de manejo de los herbicidas, a nosotros, obviamente, que la batería de herbicida que tengo, para el control de hoja ancha, fundamentalmente, en una gramiña pura, es mucho mayor, con menores costos, y nosotros nos permite controlar algunas manezas, que son a veces problemáticas, en nuestros potreros, como es la menta, o la hierba carnicera, entonces, por eso realizamos las gramiñas puras, y en el caso de las leguminosas puras, esa área, que es de una leguminosa pura, pb, lo que nosotros utilizamos, al no tener la posibilidad, de utilizar la alfalfa, utilizamos lo que es, el lotus pedunculatus, que es un lotus, que se adapta muy bien, a esta zona de cristalino, con suelos ácidos, con alumina intercambiable, cuando hablo de lotus pedunculatus, ustedes, el que conoce más, es el macu, cuando nosotros, tenemos sembrado, dos variedades, una que es el troja, que es una selección de macu, y después, tenemos el lotus etaline, que es pedunculatus también, pero en este caso, diploina, está claro, que cuando ubico, este tipo de lotus, es un lotus, que se adapta a este tipo de suelo, pero que tiene ciertos requerimientos, entonces, se adapta, en zonas, donde yo, en los potrenos, que yo veo, que va a tener, humedad durante el verano, o sea, en zonas más bajas, de lo que son, lo que son los potrenos, después, en el caso, de lo que son, las pasturas cortas, leguminosas, tenemos la siembra pura, de trebol rojo, después, en lo que son pasturas cortas, gramíneas, utilizamos herreras perejas, en nuestras condiciones, el regras perejas, muchas veces, o generalmente, no dura mucho más, de dos años, entonces, nosotros lo utilizamos, en esa pastura corta, es un regras, que tiene muy buen aporte, de lo que es, calidad, y buenas tasas de crecimiento, y después, lo que es verdeo, el verdeo de verano, es un sorbo forrajero, nosotros, en este sentido, vamos a lo seguro, el sorbo, es, un verdeo, que tenemos seguridad, que, cuando lo instalamos, no importa el año, él, él nos va a dar forraje, y nuestro objetivo, con el sorbo forrajero, es, mantener la carga, la carga estival, que utilizamos para mantener la carga de las ovejas, y poder dar, respiro a las, a las praderas, no pastorearlas en el verano, y hacer, poder mejorar la persistencia, de esas praderas, y en el caso, de los verdeos de invierno, nosotros lo que utilizamos, es una mezcla de avena y regras, esa mezcla, nosotros consideramos, que, que es una mezcla, que nos aporta, nos aporta, el otoño, la avena, con la avena, y después, más tardío, con lo que es, con lo que es el regras, y combinamos también, un tema de calidad, un poco mejor calidad de regras, que, que la avena, y a su vez, es un seguro, por ejemplo, un año seco, se va a comportar bien la avena, y un año, un poco más llovedor, tenemos la seguridad, que regras, y se va a andar, un poco mejor. Y si vamos, particularmente, a lo que, tenemos sembrado, al día de hoy, en lo que es el módulo, vemos, vemos un área, de lo que es, una gramínea perenne, ya en su segundo año, después, el área, del lotus, de los lotus pedonculatus, en las zonas, un poco más bajas, con más humedad, la zona, con las leguminosas, con las leguminosas, puras, los verdeos, y después, estas áreas acá, del campo natural, o callejones, que son áreas muy importantes, para este tipo de sistemas, por ejemplo, este tipo de callejón, nos permite, lo que es el pastoreo, horario, de todo este tipo, de potreros, de potreros, y después, este campo natural, no solo nos sirvió, para ser realizada, pastoreo horario, sino que a su vez, fue importante, para el aporte, lo que fue en el verano, y bueno, por acá, era lo que les quería comentar, muchas gracias por su atención, y luego, recibiré con gusto, las preguntas que tengan, sobre, sobre esta temática, muchas gracias. Gracias Juan Pablo, muy claro los conceptos, acerca de la rotación, y el manejo de las pasturas, en los sistemas intensivos, ovinos, recordarle nuevamente, a los que nos están acompañando, que pueden ir enviando preguntas, a los celulares, que aparecen en pantalla, o bien, pueden hacerlas directamente, en el chat, del canal de YouTube, continuamos con las exposiciones, y la siguiente, está a cargo, del técnico agropecuario, Haroldo de Genó, Haroldo es técnico, del área de investigación, y desarrollo del ZUL, y va a estar exponiendo, sobre las medidas de manejo, más importantes, en la aparición. Buenas tardes a todos, yo soy Haroldo de Genó, soy parte del equipo, del ZUL, y bueno, participo, dentro de mis actividades, en el desarrollo, de este módulo, de producción intensiva, de carne ovina. Como les decía Josefina, es un módulo, es un módulo que, tiene un alto potencial, reproductivo, por el nivel, por la genética que maneja, y por el nivel de alimentación, con que cuenta, obviamente ambas cosas, se potencian, y lo que vamos a tratar, de comentarles un poco ahora, en este tiempo, es, un poco el manejo, que nosotros hacemos, con esa majada, en el momento de, preparto y parición. En, en este tipo de, de biotipo, es fundamental, contar con, diagnóstico de gestación, para, este, poder, dar una alimentación diferencial, a la oveja que está con gestación múltiple. Donde tenemos una proporción alta, de ovejas con gestación múltiple, el uso de la ecografía, pasa a ser, una herramienta, eh, fundamental. Entonces, ahí a partir de la, de la ecografía, a partir del diagnóstico de gestación, lo que se hace es, separar por, por carga fetal, y hacer una, alimentación distinta, a las ovejas, que están gestando uno, a las que están gestando, este, más de uno, es decir, dos, tres, este, y algunas veces, eh, también hay gestaciones con, con cuatro corderos. Lo manejamos a partir de, de pastoreos horarios, y le daré más tiempo de pastoreo a las, ovejas con mellizos, y menos tiempo a las ovejas, con único. En las gestaciones simples, esa oveja se, gestación y, y lactancia, este, gestación, parto y lactancia, siempre, en condiciones de, de campo. Es una oveja que, eh, llega en buen estado al, al momento del parto, pero, que, eh, no, no tiene suplementación, digamos, no tiene una asistencia en base a suplemento, simplemente, siempre, en base a, a pastura, digamos. En cambio, en las gestaciones múltiples, sí, tenemos que, pensar, en, en la suplementación, y ahí, sobre todo, los últimos 20 días, eh, de gestación, o por lo menos, los últimos 20 días, desde que, va a arrancar la aparición, tenemos que, comenzar con, con la suplementación, y sobre todo, en, en esta situación, donde las, melliceras, o las, que son con gestación múltiple, van, a parideras, eso es, importante, también, por un tema de, acostumbramiento ruminal. Esos últimos, este, días de suplementación, tienen dos fines, uno es, darle un poco más de energía, en ese momento, que ya lo están necesitando, y, el otro fin, es que haya un acostumbramiento ruminal, para que, al momento de ingresar a la paridera, esas ovejas, tengan, ya, el rumen acostumbrado, a, a digerir, ese alimento. Si no, uno le hace un cambio muy brusco, de alimentación, lo pasamos de comer pasto, a comer concentrado, y después, la sacamos otra vez, a la pastura, y esos cambios bruscos, este, son contraproducientes, desde el punto de vista, digestivo. Entonces, importante, tener en cuenta eso, son los últimos, 15, a 20 días, y, este, si, si no lo necesitamos, porque tenemos disponibilidad, en cuanto a calidad, y cantidad de comida, si lo vamos a necesitar, para que, tenga un acostumbramiento ruminal, y eso, bueno, ahí lo que nos va a estar condicionando, es la cantidad de concentrado, que nosotros, podemos, estar dando. Hay que tener en cuenta también, que, aquí, la oveja está con, con más de un cordero, en, en el útero, que la capacidad ruminal, disminuye, que sus requerimientos, aumentan, considerablemente, en esa última etapa. Entonces, este, consideramos que, el suplemento, ahí, juega un papel, bien importante también. En, en cuanto a la suplementación, es importante que, se tenga, en cuenta, que, este, tenemos, que considerar, algunas cosas, como la cantidad de, el espacio de comedero, o la cantidad de animales, por metro, las rutinas, de suplementación, tratar de darlo siempre, a la misma hora, y, este, empezar con, con cantidades, bajas, es decir, arrancar con unos 100 gramos, por día, y después, ir aumentando, de manera tal, que, el animal, vaya teniendo, ese acostumbramiento, ruminal, que hablábamos, previamente. Nosotros, lo que hacemos, habitualmente, es, cuando arrancamos, la suplementación, es, tratar de ya, arrancar, esa suplementación, en el lugar, donde va a ser, el, el corral, o el potrero, de, de aparición, entonces, también, tenemos que ir pensando, ahí, en, en el armado, de las, de las parieras, los reparos, para, para la aparición, para que los animales, se vayan acostumbrando, a toda la, la rutina, a estar pasando por ahí, a convivir, en ese, en ese espacio, y después, en el momento del parto, se hace mucho más, fácil, manejar los animales, en esa zona, porque están, muy habituados, a estar, todos los días, ahí. Entonces, lo que hacemos, es que los animales, pastoreen, durante el día, y en la noche, empiezan a quedar, en ese, en ese corral, en ese callejón, donde, reciben el concentrado, a la salida, de la pastura, y después, quedaron, durante toda la noche, en esa zona, y bueno, como les decía, se van, familiarizando, van conociendo, el lugar, y acostumbrándose, a estar ahí, a quedar, durante la noche, en ese lugar. Una vez que arranca, la aparición, los partos, son, durante el día, en las condiciones, de campo, en la pastura, y bueno, esa oveja, dependiendo un poco, como esté, el clima, se trae, enseguida, si está lloviendo, o cuando está, en trabajo de parto, y, si el día está lindo, se deja, hasta la tardecita, en el campo, y bueno, a última hora de la tarde, cuando las otras, vienen al corral, y se suplementan, esas ovejas, vienen, a la paridera, y quedan encerradas, con sus corderos. Durante la noche, las ovejas, paren, en el corral, de aparición, en ese callejón, que les comentaba, y, en este caso, es un callejón, pero puede ser un corral, un piquete, lo que sea, y, este, al día siguiente, se largan las ovejas, que no han parido, a la pastura, que ustedes las pueden ver, al fondo, en la foto, y, las paridas, se van ingresando, en forma, paulatina, después, con sus corderos, a las parideras. Esto también, lo mismo, con el mismo criterio, de, de, la traída del campo, cuando los días están lindos, uno las puede dejar un rato más, en, en el corral, y si no, cuando está feo, cuando está lloviendo, se ingresan, lo antes posible, a la paridera. El ingreso a la paridera, si la oveja está acostumbrada, al lugar, y a la zona, este, está comiendo, uno viene, todos los días, trabajándola, en el lugar, es relativamente sencillo, las ovejas, siguen a sus corderos, y bueno, uno, llevando los, los corderos, hacia las parideras, que los puede agarrar, y, lo lleva, las ovejas, generalmente, lo, lo siguen, y es un proceso, que se hace, bastante más fácil, de que, lo que muchas veces, nos podemos, llegar a imaginar. También, van a ver ahí, que tiene, este, como un brazo, donde abre la puerta, y queda como un callejón, para que la, la oveja se mete, y, queda relativamente, sencillo. Eso está armado, en esta situación, pero creo que, lo importante acá, es, tratar de manejar, el sentido común, e ir, buscándole, la forma, que quede más, más práctico, creo que en esto, no hay una receta, pero si hay que buscar, la forma, que quede lo más práctico, posible, para que quien, tenga que estar en eso, no, no esté, pasando trabajo, con cada oveja, que, que tiene que llevar. Pero reitero, acá, todo el manejo previo, es fundamental, es decir, que la oveja, se acostumbra a venir, todos los días ahí, que pase las noches ahí, que coma, el concentrado, en esa zona, eso hace, que el animal, se sienta muy tranquilo, en ese lugar, y, este, sea relativamente sencillo, si uno lo, lo fuera a hacer, con una oveja, que lo lleva, por primera vez, a ese lugar, seguramente, nos da bastante más trabajo, porque, porque no conoce, y no se siente, cómoda, en esa situación. una vez, que esa oveja, está en la paridera, un aspecto, bien importante, a tener en cuenta, es, la cantidad, y calidad de agua, que tiene que tener, muchas veces, cuando uno ingresa, la oveja, a la paridera, se va, generalmente, a tomar agua, y, y toma, eh, tres, cuatro litros, de repente, en ese momento, es importante, el consumo de agua, que tiene, ahí, a pesar de que vienen, en pastura, este, con, con agua, en la pastura, y todo, pero, el consumo de agua, después del parto, es, es bastante interesante, lo otro, es, eh, la alimentación, eh, dentro de la paridera, que nosotros, la dejamos, generalmente, de 48 horas, dependiendo un poco, de las condiciones, del tiempo, de las condiciones, de los corderos, este, esa oveja, recibe, por un lado, fibra, que, en este caso, es en base a, a, a fardo, un fardo de buena calidad, un fardo de alfalfa, pero, también, podría ser, eh, en base a otra fuente, de fibra, como puede ser algún silo, o algo, lo importante, es que, las ovejas, estén acostumbradas, a comer ese, ese alimento, y no sea algo, que se lo demos, únicamente, en esa instancia, porque, si no, seguramente, lo, lo van a rechazar, y lo otro, es, eh, suministrar, el, el concentrado, eh, nosotros, estamos usando, cáscara de soja, y, grano de maíz entero, eh, cuando, lo tenemos, en el, en el preparto, eh, damos, dependiendo un poco, de cuál sea la comida, pero alrededor de, entre 200 y 300 gramos de, de maíz, y 100 gramos de, 100, 150 gramos de, cáscara de soja, para que haya un acostumbramiento, ruminal, y, los días que están en la paridera, eh, mantenemos los 300 gramos de maíz, y, sumamos, la, la cáscara de soja, si la damos en una proporción más importante, damos 600 gramos de cáscara de soja, eso repartido en dos comidas al día, una de mañana, y otra en la tarde, y en la comida de la mañana, siempre, se le pone el fardo, es decir, tratar de que coman el fardo primero, y después, eh, el concentrado, eh, el consumo de fardo, este, oxida alrededor de, entre 300 y 500 gramos, por animal y por día, lo importante es que, ese fardo sea un fardo de buena calidad, que tengan buen contenido de hoja, y, y bueno, que sea, que esté en buenas condiciones, el, el fardo, es, es bien importante, eh, el suministro del fardo, antes de, 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 de dar el, el concentrado, en, en esos dos días, que tenemos la oveja encerrada, una cosa importante, es la vigilancia de, de los corderos, eh, ver si, si esos corderos maman, no es muy fácil, pasar dos, tres, cuatro, cinco veces al día, por las, parideras, y ir mirando el comportamiento, de, de los corderos, y bueno, algunas veces que, que es necesario asistirlo, es relativamente fácil, porque la oveja está ahí, el cordero está ahí, no tenemos que andar recorriendo, eh, un piquete, un, o, o un campo, para, para encontrarlo, entonces, eh, se puede asistir fácilmente, ese cordero, dándole leche o calostro, en esas primeras horas, cuando el cordero, tiene reflejo todavía de succionar, eh, se usa una mamadera, se ordeña la oveja, y se, se le da, este, el calostro de, de su misma madre, y bueno, cuando no tiene reflejo, eh, usamos una jeringa, con una sonda, para tratar de que ese cordero, le llegue, el calostro, y bueno, generalmente, eh, se recuperan, eh, muchos corderos, cuando uno, los atiende, los asiste, después, otro, otro proceso que hacemos, eh, en este caso, estando en las parideras, pero, en las únicas, se hacen, también, a nivel de campo, en las primeras, eh, horas, es decir, en las primeras 48 horas, generalmente, es, eh, hacer lo que es el, proceso de castración, y corte de cola, nosotros ahora estamos haciendo, aquí, en estos corderos, estamos haciendo criptorquídea, la idea, es que estos corderos, muchos de ellos, se van a ir, como cordero precoz, pesado, a fin de año, entonces, este, le hacemos criptorquídea, y la cola queda, entera, porque va a ser un cordero, que se va a ir, muy temprano, en el, en el caso, de que nosotros, o cualquiera de ustedes, se plantee, que esos corderos, va a salir al 100%, a fin de año, quizás, eh, se pueden cuestionar, es decir, cuestionar la castración, también, necesitar, los dejo entero, y los saco todo, a fin de año, nosotros, en realidad, al principio, lo hicimos, sabemos, que cuando tenemos, una proporción alta, de corderos, mellizos, y trillizos, es difícil, de que todos, salgan a fin de año, entonces, esos corderos, pasan a salir, después, más adelante, más hacia febrero, marzo, y bueno, si nosotros, dejamos enteros, esos corderos, después, cuando ya las ovejas, empiezan a entrar, en estación de cría, o mismo sus hermanas, esos corderos enteros, pueden llegar, a preñar, alguna cordera, o preñar ovejas, este, porque se empiezan, a buscar, para todos lados, entonces, por un tema, de manejo, para asegurarnos, este, de que no nos van a preñar, ovejas después, ni sus hermanas, le hacemos la criptorquidia, pero, si ustedes, están en una situación, donde piensan, que lo pueden sacar, todo, a fin de año, quizás, los puedan dejar, enteros, nomás, esto es importante, hacerlo, en las primeras horas, porque es, cuando el cordero, sufre menos, obviamente, que tiene que haber, ya un buen vínculo, con la madre, y, este, después que ese vínculo, está fuerte, ahí sí se puede hacer, para evitar pérdidas, de cordero, bueno, en este caso, como hay trabajos, de investigación, también, en esta embajada, lo que se hace, es una identificación, individual, con caravana, y bueno, sabemos, el número de caravana, del cordero, y bueno, el número de caravana, de su madre, pero una recomendación, para quienes, no tienen los animales, caravaneados, es, poder identificar, con un punto, de un determinado color, a la oveja, y sus hijos, en el mismo lugar, como pueden apreciar, ahí en la foto, tienen los tres, un punto rojo, en el anca, se va cambiando, si tenemos, una pintura, vamos cambiando, el lugar, donde, pintamos, y eso nos permite, hacer, varias identificaciones, es decir, varias ovejas, con un mismo color, en distintos lugares, pintando a sus corderos, y eso nos va a ayudar, sobre todo, para poder identificar, corderos que se pierden, a veces, a nivel de, de campo, después, y bueno, saber cuál es, su madre, si nosotros manejamos, más de un color, y varios lugares, tenemos la chance, de identificar, varios animales, con, con ese sistema, después, este, que esa oveja, pasó, 48 horas, en las parideras, nosotros, las vamos largando, de nuevo, a la pastura, y bueno, ahí es importante, tener, en cuenta, acá en esta situación, el potrero, donde ellas van, es un potrero, que está, muy cerca, de las parideras, está pegado, a las parideras, entonces, las podemos ir, largando, de a una, y ellas quedan, distribuidas, en ese potrero, comiendo, con sus corderos, muy, muy tranquilas, si uno tuviera, que trasladar, estas ovejas, más lejos, es importante, de que, pasen, algún, algún tiempo, algunas horas, juntas, todas las ovejas, que vamos a alargar, que estén juntas, con sus corderos, en un corral, para que, el cordero, vaya, reconociendo, a su madre, y al resto, de individuos, que, que hasta ese momento, lo único que conocía, eran las, las cuatro paredes, de la paridera, entonces, como que, todo es nuevo, y es muy difícil, trasladar, más de una oveja, este, hacer una tropa, con cinco, o seis ovejas, recién salidas, las parideras, por más que tengan, dos o tres días, los corderitos, da bastante trabajo, porque, se pierden los corderos, agarran para cualquier lado, las ovejas también, entonces, es importante, tener un lugar, un corral, para que ellas, hagan, un periodo de socialización, digamos, ahí entre ellas, para, después, sí, poderlas trasladar, después, otra cosa, que, nosotros, tenemos que tener en cuenta, en la situación nuestra, es, tener, herramientas, para el control de predadores, porque estamos, con un desafío, bastante importante, en esta zona, estamos muy cerca, de la forestación, con, con una población interesante, de predadores, y bueno, nosotros, creo que, tenemos varias, varias herramientas, en juego, en este momento, que no sabría evaluarla, bien, cuánto incide, una y otra, pero, una es, primero, partir de una oveja, en buen estado, que nos dé, el cordero, saludable, tener esa oveja, bien alimentada, es fundamental, y bueno, tener buenos pesos, al nacer, y, y, bien viables, es, es importante, eh, por otro lado, como ven ahí, tenemos, una malla, que, a esa malla, se le suma, un, un alambrado eléctrico, un hilo eléctrico, a los 25 centímetros, del suelo, y uno, sin corriente, a los 5 centímetros, y bueno, con eso, por ahora, estamos teniendo, una, una buena eficacia, este, que no, 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 no nos ingresan los predadores, en, en ese, en ese, potrero, digamos, es un potrero, que lo tenemos, para los días posteriores, a la salida, de las, de las parideras, para tener un potrero, relativamente seguro, en el sentido, la paridera, obviamente, que suma, sobre todo, en esas primeras horas, y seguramente, también, sea algo, que nos está, ayudando, y bueno, después, también tenemos, otras herramientas, digamos, biológicas, como son, la burra, y el perro, en este caso, es una perra, marmán, para el control, de predadores, son herramientas, que, quizás, sola, el impacto, sea muy variable, pero cuando uno, combina más de una herramienta, el impacto, puede ser bastante, más, más interesante, con esto, estaríamos, culminando, por lo menos, la parte mía, sé que, nos quedan muchas cosas, para poderles contar, pero el tiempo, en esta situación, es escaso, y quedamos abiertos, a preguntas, también, abiertos, a que, el día que, que se levanten, estas restricciones sanitarias, puedan visitar, lamentamos mucho, que no haya podido ser, en esta ocasión, porque la verdad, que está realmente, lindo de ver, pero, este, no, no lo podemos hacer, bueno, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias, Haroldo, por la practicidad, en la incorporación, de tecnologías, tanto de insumo, como de proceso, en este tipo de sistema, en donde, el principal objetivo, es salvar, la mayor cantidad, de corderos posible, y que esto se haga, respetando las normas, de bienestar animal, y el cuidado del ambiente. Bien, por otra parte, queremos agradecer, a todos aquellos, que nos están enviando preguntas, y, le pedimos, que sigan enviando preguntas, a los números, que aparecen en pantalla, y al chat, de YouTube, porque, ya estamos finalizando, el módulo 1. De esta manera, damos paso, a la última exposición, de este módulo, que está a cargo, de la doctora Sofía Salada. Sofía, es técnica, del área de investigación, y desarrollo del sur, y va a estar exponiendo, acerca de la sanidad, un tema, muy importante, y desafiante, en este tipo, de sistemas. Buenas tardes, para todos, es un gusto, nuevamente, estarnos encontrando, en una actividad, en esta modalidad, en esta oportunidad, nos encontramos, para charlar un poco, de lo que tiene que ver, en mi caso, con la sanidad, del MEPICO, así que vamos a hacer, un poco de énfasis, en esos aspectos. Siempre recordar, que los cuatro pilares, que integran, y hacen exitoso, cualquier sistema, de producción animal, en este caso, bovina, e intensivo, es el manejo, la nutrición, la selección, y la sanidad, y vayas, en estos sistemas, donde se aplican, tantas herramientas juntas, es importante tener, bien aceitados, todos estos elementos, y hacerlos que coexistan, y trabajen juntos, y productivamente, así que, siempre recordar eso, antes de iniciar, cualquier análisis, o plantear, cualquier plan sanitario. Bueno, por supuesto, esta foto no es, en el MEPICO, pero la idea, era poder hacer, una imagen, de lo que puede significar, juntar muchos animales, sin duda, que la sanidad, en cualquier sistema, busca prevenir, y mitigar, eventos sanitarios, desafortunados, que pongan, o pongan en riesgo, el bienestar animal, de esos animales, justamente, que por supuesto, deben estar libres, de enfermedades, y de estrés. En los sistemas, en donde los animales, como cualquier otra especie, estén un poco más juntos, convivan un poco más, usen los mismos corredores, para circular, los mismos bederos, eso tiende a ser, que en el caso, de haber algún factor, de contagio, sea mucho más rápida, la difusión, y más agresiva, que en sistemas extensivos. Entonces, es importante aplicar, un buen plan sanitario, para que cuando aparezcan eventos, estemos preparados, sabiendo que, bueno, que es probable que pasara, por circunstancias, que se pueden dar, y tener un poco controlado, justamente, la gravedad, de esos eventos. Yendo directamente, a lo que implementamos, en el MEPICO, esto también se aplica, a la mayoría de los sistemas, a todos los sistemas, en realidad, veremos acá, estaremos viendo, una oveja, que está pariendo, su segundo cordero, esto es ahora, en el MEPICO, esa oveja, fue inmunizada, contra, contra clostridios, un mes antes del parto, esto le permite, a ella, estar inmunizada, y protegida, a la hora de parir, en estos sistemas, los partos múltiples, son bien comunes, por lo tanto, a veces, pueden venir, mal presentados, los corderos, generar alguna lesión, a nivel del canal, de parto, y eso puede generar, complicaciones importantes, incluso, que muera la oveja, así que, es importante, generar esa inmunización, previa, al parto, dándole tiempo, a que, a que esa vacuna, genere, en el animal, y que el animal, pueda generar, esos anticuerpos, y además, esos corderos, que van a mamar, esa leche, de esa madre inmunizada, las primeras semanas de vida, van a estar inmunizados, por esa leche, así que, es el mejor momento, el preparto, para una vacuna, contra el clostridio, y quedarnos tranquilos, que no perdemos, ni ovejas, ni corderos, por supuesto, ni el ánimo, en algo que es bien fácil, de prevenir, y que hay momentos, bien acertados, para hacerlo. En lo que tiene que ver, con lo parasitario, todos tendríamos a pensar, que en un sistema intensivo, la situación parasitaria, se haría más intensa, justamente, lo que viene siendo, después, justo el leve pico, en este año, justo tocó un verano, muy benévolo, lo que tiene que ver, con las lombrices, la seca hizo su trabajo, y hay algunos factores, como el hecho, que las ovejas, están excelentes, con disión corporal, y eso hace que, tengan una mejor performance, frente a un desafío parasitario, pero además, por supuesto, y esto también se aplica, a todos los sistemas productivos, en este caso, lo hacemos, por supuesto, es el monitoreo, por HPG, se extraen muestras, de materia fecal, y se analizan, en el propio laboratorio, ahí, de Cerro Colorado, y eso igual, cualquier sistema productivo, se puede remitir, a un laboratorio, y se chequea, y de esa manera, se dan tomas, bien acertadas, cuando se necesitan, y nos viene sorprendiendo, y que, en realidad, es bastante coherente, con el resto, de las majadas, que tenemos, en Cerro Colorado, es que las condiciones climáticas, este verano, favorecieron, para que realmente, las cargas, vienan siendo muy bajas, y el año pasado, fue un año, salvo la primavera, bastante tranquilo, entonces, los sistemas intensivos, hacen que tengamos, que estar encima, que no podamos, descuidarnos, pero eso también, se aplica, a todos los sistemas, y que las decisiones, se vayan tomando, no solo, en ese, número objetivo, que nos da la, el HPG, que es el copro parasitario, sino también, en tener en cuenta, que esa oveja, elige lo que come, tiende a comer, un poco más arriba, las lombrices, según este estudio, que se hizo hace muchos años, tienden a estar más, en la parte más baja, de la pastura, lo que quiere decir, que no vaya a juntar lombrices, no, quiere decir, que si elige, va a elegir comer arriba, y tiende a levantar menos lombrices, y es otro factor, que va favoreciendo, que hagamos un manejo integral, y sostenible, entonces, las condiciones climáticas, tienen mucho que ver, la humedad, la desecación, el calor, la irradiación solar, todo eso tiene mucho que ver, y hace que vayamos, en la medida que registremos, todo esto, haciendo un manejo, bien integral. en lo que tiene que ver, con lo estratégico, en el M-pico, los corderos, se van a muy tempranedad, por lo tanto, no llegan a estar, en un momento, en el cual puedan tener, manifestaciones clínicas, porque, se embarcan muy temprano, que es uno de los productos, principales, del M-pico, y justamente, hace que no solo, no estén, para tener, esos eventos sanitarios, sino que además, no contaminan tanto, que normalmente son, las categorías jóvenes, las que ensucian más, y tienen la capacidad, de contaminación más alta, que las categorías adultas, quiere decir que a las adultas, no les afectan las lombrices, no, quiere decir que les afectan, pero una medida distinta, y si además, están bien nutridas, es un paquete tecnológico, que viene teniendo, un resultado muy bueno, que por supuesto, habrá que seguir evaluando, a largo plazo, con el retorno, de mucho tiempo, a esas pasturas, ver cómo se va comportando, pero por ahora, lo que se aplica, para otros sistemas, se viene aplicando, con éxito, en el M-pico, teniendo las consideraciones, por supuesto, de que fue un verano, bien benévolo, siguiente a un verano, que fue muy complicado, el año anterior, por supuesto. Acá van a ver, porque es importante, nosotros realizamos, pedir huyos, esto es una entrada, en la tardecita, de las ovejas, a comer, antes de entrar, a dormir, y bueno, verán el estado, incluso hay algunas que está por parir, el estado de esas ovejas, y verán que alguna tiene alguna claudicación, pero que se entiende por el sobrepeso, justamente con esas cargas múltiples de corderos, y además que las pasturas tienden a ser un tanto más húmedas que una pastura clásica, ahí verán una foto, por cómo justamente está compuesta, entonces, todo eso favorece que uno puede no tener pietín, que es el principal factor, que todos creemos que siempre que un animal claudica es pietín, pero en realidad, las condiciones de sobrepeso, cuando están cerca del parto, no es que estén obesas, es que están cerca del parto, están con un peso extra, tienen menos movilidad, están en un ambiente que puede ser húmedo, entonces todo eso hace que tengamos siempre la acción de hacer un pediluvio, que mitigue la aparición de esos casos que pueden generar claudicación, molesten al animal, e incluso estados febriles, por justamente toda una situación de que el animal pase mucho tiempo echado, que esté incómodo, que deje de comer, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y por eso es importante realizar pediluvios, para mitigar esos casos que tienen a ser individuales, verán en ese video incluso, que alguna oveja claudicaba, pero están todas revisadas, y no tienen ninguna lesión visible, simplemente incomodidad por su estado gestacional, que por supuesto está en la término. Y bueno, entonces, yendo a los puntos claves del sistema, de lo que tiene que ver con la sanidad en el MEPICO, hablamos de vacunación, monitoreo parasitario permanente, estos pediluvios, y esto es una imagen de la encarnerada de este año, que acá verán los dos de los saudans, que vinieron a trabajar y a servir a estas ovejas, y bueno, como en todo sistema, en donde uno pueda tener entrada de animales, por más que por supuesto tenga el buen contacto del origen de esos animales, y fueron revisados antes de venir, y fueron revisados al ingreso, y aplicada una cuarentena, siempre está bueno como ejercicio, estar revisando y monitoreando, en lo que tiene que ver con piojo y sarma, porque se nos puede escapar a cualquiera, entonces es importante, permanentemente, como ejercicio, andar abriendo vellones, y viendo cómo están esas majadas, en cuanto a ectoparásitos, en el MEPICO estamos libres, pero, como en CEDAC, pero en realidad, es importante, tenerlo como ejercicio operativo, dentro de un sistema, de un plan sanitario, así que, siendo esto los puntos del MEPICO, en cuanto a sanidad, les agradezco mucho, y quedo a disposición, para preguntas más adelante. Gracias Sofía, por la excelente exposición, y la claridad en los conceptos, en un tema tan importante, y desafiante, como lo es la sanidad, para este sistema, ovinos intensivos. De esta manera, finalizamos el módulo 1, y damos paso, al espacio de preguntas, las cuales, nos las pueden mandar, a través de un mensaje de texto, o un WhatsApp, a los números que aparecen en pantalla, o bien, escribirlas directamente, en el chat, del canal de YouTube. Saludar a todos, los que nos están acompañando, hay gente de Uruguay, hay gente de Chile, hay gente de Perú, hay gente de Brasil, acompañándonos. Muy bien, bueno, vamos a dar paso, a las preguntas, acá nos está acompañando, Josefina, quien, desarrolló la primera, de la presentación, está Juan Pablo, Haroldo y Sofía. Bien, vamos a comenzar, con la primera pregunta, la misma es para Josefina, y es, en la presentación, Josefina, se mencionó, que están utilizando, corre al pro, ¿qué prolificidad, finura de lana, y peso al destete, tiene este animal, y cuál es la raza terminal, que se está utilizando? bien, bueno, buenas tardes a todos, este, está buena la pregunta, respecto a, a la prolificidad, eh, bueno, es un biotipo, que, que, que ha surgido, tiene, es bastante nuevo, eh, en los potenciales, que pudimos ver, llegábamos, a 196%, o sea, que en realidad, la tasa prolífica, que es, que va a ser una combinación, de, del, del cruzamiento, este, apunta a que, a tener unas tasas, reproductivas, muy interesantes, este, en torno al 196, o 100%, en adultas, este, de ahí depende mucho, el manejo, que uno le pueda dar, en cuanto a la finura, creo que mencionabas, algo de los cuatro meses, en realidad, lo que se está haciendo, en, en esta materia, recién es comenzar, una selección, a través de, mediciones objetivas, y en este caso, la primer medición, que se realiza, es al año, y se hacen las corderas, que quedan de reposición, eh, que se utiliza, se hace un flock testing, este, para ver, y bueno, eh, la verdad que la dispersión, es alta, y obtuvimos animales, desde, sinceramente, no me acuerdo exacto, pero, iba entre las 25, 24 micras, eh, hasta animales, que llegaban a tener, 32, 33, y alguna micra más también, entonces, estamos en el proceso, de selección, eh, y por eso, las, las madres, que, que, que no pasaron, por un proceso, de flock testing, pero si se les hizo, una medición, ofda, eh, las seleccionadas, eh, parte de los criterios, tenidos, era, eh, el de, eh, la finura, al, al momento del ofda, o sea, por debajo de, 30 micras, y no me acuerdo, qué otra cosa, José, era la pregunta, eh, preguntaban acerca, de cuál es la raza terminal, que, que se utilizó, bien, y la raza terminal, en este año en particular, fue la raza saudan, este, el año pasado, se utilizó la texel, este año saudan, y sucesivamente, tenemos un, un, un cronograma, de año a año, ir variando, ir variando la raza. Gracias, Josefina, la, la siguiente pregunta que nos llega, es para Haroldo, y es, cuál es el tiempo de encamerada, 45 o 60 días, eh, en la misma pregunta, este, utilizan retajo para sincronizar celos, y el diagnóstico de gestación, ¿a cuántos días lo hacen? Bueno, holas, buenas tardes a todos, bien, eh, las encameradas son de, de 42 días, este, lo que estamos manejando, no estamos utilizando, o retarjo, es, es con celo natural, no más, eh, en algunas situaciones, sí, pintamos los carneros, para, para ir, eh, evaluando cómo, cómo viene el desempeño, digamos, de, de la majada, para ver cómo, cómo es el comportamiento, y, y bueno, este, básicamente eso, el manejo en la encamerada. La ecografía, eh, generalmente tratamos de hacerla, eh, alrededor de los 30 días determinado el servicio, no más allá de eso, porque, al tener cargas fetales altas, cuando uno, tiene uno o dos, de repente es sencillo verlo, pero cuando ya empieza a ver, eh, una población importante, como vieron en el resultado que mostró Josefina, con tres y cuatro corderos, es, es mucho más difícil de poder detectarlo, en la medida que esos corderos son más grandes, entonces, en estos biotipos prolífico, eh, quizás la recomendación, en la medida que, el equipo lo permita, el equipo, el ecógrafo, digamos, lo permita, hacerlo alrededor de lo, este, a partir de los 30 días determinado el servicio. Bárbaro Aroldo, la, la siguiente pregunta, este, es para Juan Pablo, eh, Juan Pablo, en la, en la presentación, así es menciona, la rotación corta, en la cual había un verdeo de invierno, después había una pradera del primer año y del segundo, eh, y cuál es la, la pastura perenne que estás utilizando. Bien, gracias José por, por la pregunta, eh, yo hablé de dos rotaciones, eh, esa rotación corta, la, la cabeza de rotación, o cuando, cuando uno comienza la rotación, es un verdeo, en ese caso, se utiliza un verdeo de ciclo largo, ahora en el mercado hay varios tipos de reglas de, de ciclo largo, ese reglas de ciclo largo te, te permite, para poder después reenganchar, con lo que es la fase de, de pastura. Esa fase de pastura, que buscamos distintos tipos de pasturas que duren dos años, es, es, usamos diferentes, diferentes especies, o en algunos casos trebol rojo, o en, o en otros casos utilizamos lo que es reglas, nosotros utilizamos lo que es reglas perenne, porque en nuestras condiciones, el reglas perenne se comporta como un reglas que dura dos años o tres años, no mucho más, o si no, también está la posibilidad en el mercado, también existe otro tipo de reglas bianuales, o otro tipo de gramínea bianual, pero la idea, el concepto es ese, esa rotación corta, es una cabeza de rotación, un verdeo de ciclo largo, y después una, una pastura, que pueden ser distintas especies, que duren dos o tres años. Bárbaro Juan Pablo, agradecer a todos los que nos están enviando preguntas, en algunos casos podemos hacer mención, en este caso Juan Manuel nos envió esta pregunta, la siguiente, que llega de parte de Álvaro, es para Haroldo, y bueno, Álvaro menciona que tiene una experiencia, en el manejo del tambo, y tiene experiencia en hacer silos, silos grano húmedo, y de sorbo, y la pregunta es, si es un buen alimento para la oveja, y, este, Jack, Haroldo, si podés contestar esta, y contestar la siguiente, que es, cuánto, cuánta ración y cuánto fardo, se le da durante el momento que están en la paridera, previo a parir, y los días posteriores a parir. Bueno, espero acordarme de todo, en principio vamos a empezar por la del silo, obviamente que, que es un alimento que la oveja lo puede llegar a comer, cuando estamos hablando de silo de grano, de grano húmedo, ya sea de sorbo o de maíz, es un concentrado energético, cuando uno vaya a suministrarlo, hay que tener presente la cantidad de agua, de humedad que tiene ese silo, para calcular cuánto tiene que darle, seguramente vamos a tener que estarle dando más, que si damos un grano seco, y se puede dar sin problema, el único, la única limitante es el huministro, a veces depende un poco del volumen de animales, que uno maje, pero siempre en ovinos, el consumo es bastante más bajo, en este caso, por ejemplo, las ovejas comen 300, 350 gramos de maíz seco, estaríamos hablando de quizás un medio kilo, más o menos de un silo, si fuera una situación similar, el silo de planta entera, se podría usar en este caso, en sustituto del fardo, es un material fibroso, digamos, y si la oveja está acostumbrada a comerlo, lo podríamos usar en lugar del fardo, obviamente que, todos los alimentos estos, tanto los silos, como los granos secos, los animales tienen que estar acostumbrados previamente a comerlo, aunque sean en menor cantidad, aunque no sean un porcentaje muy alto de la dieta, pero siempre tienen que pasar por un cambio ruminal, y un acostumbramiento a ese nuevo alimento, a consumir, la nueva forma de presentación, etcétera, porque si no eso, en los primeros días siempre produce un rechazo, y bueno, no podemos generar ese rechazo en el momento que el animal más lo necesita, entonces el acostumbramiento ahí es fundamental. En cuanto a las cantidades, nosotros le damos, previo a la paridera, es decir, los días antes, le damos unos 300 gramos de grano de maíz, y 150 de cáscara de soja, a unos animales que tienen carga fetal de 2 y 3 corderos, están en su última etapa, y el resto de la dieta es una base forrajera de buena calidad, es decir, es un regras o una pradera de buena calidad. Si esa base forrajera fuera de menor calidad, quizá tendríamos que pensar en un poco más de concentrado para esa categoría. Y durante su estadía en la paridera, lo que le damos es unos 400, entre 400 y 500 gramos de fardo de alfalfa, y comen 600 gramos de cáscara de soja, y 300 gramos de maíz, durante los días que están ahí en la paridera, que generalmente son dos días, eso por día, es decir, están comiendo unos 900 gramos de concentrado, y un poco más de, un medio kilo, digamos, de fardo. Eso sería lo que le estamos suministrando. Después que salen de la paridera, ya van a pasturas, siguen con pasturas de buena calidad, pero se corta el suministro de concentrado. Gracias, Haroldo. Pudiste recordar toda la pregunta. Ahora una pregunta para Sofía, que nos llega de parte de Federico. Sofía, después de la aparición, ¿cuándo se vacuna el cordero contra crostridiosi? Bien, buenas noches nuevamente. El cordero, como decíamos, una vez que nosotros vacunemos contra crostridios a esa madre, con el tiempo suficiente para que genere inmunidad, es decir, 30 días preparto, esa madre llega a generar esa leche con anticuerpos, y en las primeras semanas, dentro de las primeras 3, 4 semanas, ese cordero está cubierto. Recordar que ese cordero, ya llegando a las 4 semanas, no está tomando tanta leche, porque empieza a ramoñar un poco. Entonces ya, esa ingesta diaria es un poco menor. Por eso es importante, en la señalada, que la idea es que sea a los 45 días aproximadamente del inicio de la aparición, poder inmunizar esos corderos, y es importante hacer una primera inmunización real, porque la que tiene hasta ese momento es pasiva, por decirlo de una manera, viene a través de la leche, es la primera vez que se la vamos a dar in situ, y después nuevamente reforzarla a los 20 días, un mes, poder reforzar nuevamente, sobre todo si esos corderos van a entrar en sistemas muy intensivos y de mucha alimentación, porque tienden a ser momentos vulnerables para el cordero. Así que en esa señalada, podemos inmunizar al cordero contra el clostridio, y además aprovechamos a hacer contractigma también, que es una cosa que es bien sencilla de hacer, es una escarificación, es decir, se raspa un poquito la verija, y se aprovecha, y por única vez en la vida de ese cordero, se va a vacunar contra esa afección, que es bien importante hacerlo, porque en la medida que yo comercialice animales después, puedo tener una presentación clínica con impacto productivo. Gracias, Sofía. Ahora nos llega una pregunta para Josefina. ¿Es factible realizar este manejo con una majada de 2.000 ovejas de cría? Bueno, ahí voy a hacer varios supuestos. Si es una majada prolífica, como en este caso, o sea, yo creo que siempre es factible, me parece que el tema de la planificación es lo fundamental, si vamos a hacer un manejo, una majada de 2.000 ovejas, que es prolífica, tenemos que tener el área suficiente y la mano de obra suficiente. Si es una majada de ese volumen de ovejas con razas más tradicionales, primero, el primer paso, por supuesto, es en el tema de la ecografía, y de ahí en adelante, seguir con todo lo que tiene que ver con el paquete tecnológico. Pero sí, yo creo que es más que factible, teniendo en cuenta la planificación y los objetivos a los que quieras apuntar. Gracias, Josefina. Y tenemos otra también para Josefina. Durante la presentación, tú expusiste que había encamera de marzo de ovejas adultas, encamera de abril, de ovejas y corderas, y la pregunta es si en este tipo de sistema se trata de sacar los corderos a fin de año con un buen peso, ¿por qué la encamera de esas ovejas adultas en abril y no en marzo? Porque en el caso de las corderas, quien hace la pregunta lo entiende, que es un mes después, pero ¿por qué las ovejas en abril? ¿Por qué las ovejas adultas en abril? Bien, está buena la pregunta, capaz que no hubiera sido muy clara. Este tipo de sistema, donde la base materna es sumamente seleccionada y ha sido generada en el propio módulo, pero que además este tipo de cruzamiento y generar esta base lleva a su proceso de selección y no se consigue en el mercado o no se consigue tan fácilmente. Entonces, aquí lo que se propuso es hacer un sistema cerrado donde la reposición se genera en el propio módulo. Entonces, está bien, el objetivo principal es lograr sacar la máxima cantidad de corderos antes del fin de año, pero también tenemos que lograr sacar la reposición, o sea, las corderas que voy a encamera en abril. Entonces, eso es uno de los primeros conceptos. Y el otro concepto es que en realidad no las encarneramos todas juntas porque, por un tema de manejo, por un tema de manejo tanto en la parte de que en el otoño, más centrado en el otoño, en abril, podemos tener algo más de lo que es la tasa ovulatoria y además por un tema de fechas. Entonces, estas corderas no van a estar naciendo en septiembre y se van a estar encamerando en abril. La principal razón es para generar la reposición. Gracias, Josefina. Esta pregunta es para Aroldo. El Correal Pro, ¿qué composición genética tiene? Bien, quizás antes hacer un comentario más sobre lo que decía Josefina, es también una cosa a tener en cuenta lo que mostró Juan Pablo, cuál es la curva de producción de forraje que tiene el módulo de acuerdo a su planificación forrajera y bueno, si uno hiciera un servicio todo en marzo, seguramente los requerimientos en invierno nos aumentan bastante y no podemos cumplirlo con la base forrajera, seguramente tengamos que recurrir a mucho más suplementos que vienen fuera del sistema y eso encarece la ecuación. Pero, digo, básicamente eso, uno enfoca a sacar un cordero, una proporción importante de corderos a fin de año, por eso la encamera de marzo y lo otro lo que genera la reposición y nos ayuda a distribuir mejor a lo largo del año los requerimientos del sistema, por eso la encamera en distintas fechas. Ahora voy a responder un poco la mía. La composición genética del Correal Pro es 50% Correal, 25% Finis-Landes y 25% de Milcha. Gracias, Haroldo. Definitiva, nos están llegando muchísimas preguntas, pero como lo decíamos al inicio de la jornada, está dividida en dos módulos, teníamos un tiempo estipulado para cada módulo, vamos a hacer la última pregunta de este primer módulo y esta la puede quizás contestar Josefina y algún comentario de Juan Pablo, es sobre los resultados económicos que viene teniendo el módulo y bueno, aprovechar y pedirles disculpas al caso que al inicio del espacio de preguntas tuvimos un pequeño delay porque lógicamente son actividades que estamos todos aprendiendo mediante esta modalidad y esperemos que todos sepan entender y que hayamos salido bien del problema. Así que Josefina y quizás Juan Pablo pueden hacer algún comentario de lo que son los resultados económicos del módulo y ya damos paso al módulo de la jornada. Bien, gracias José. Bueno, antes que hacer la consideración, o sea, cuando nos planteamos este proyecto en lo que es resultados económicos, el margen bruto total que nos quedaba es de 200 dólares por hectárea y sin incluir lo que es mano de obra. Esto, menciono esto porque justamente el área, la escala que se propone en este tipo de sistema es para implementarla en aquellos que podría efectiblemente ser implementada en aquellos sistemas productivos de menor escala donde es el propio productor el que está el día a día. Si ya le ponemos lo que es mano de obra se nos va a 62 dólares por hectárea. Eso es lo que es lo proyectado. Ahora, en el ejercicio 18 perdón el ejercicio pasado el cierre del ejercicio hay capaz que Juan Pablo también te pido algún comentario si se averita en este caso nosotros al generar nuestra propia la propia reposición y las rotaciones incluso al día de hoy el stock no está estabilizado. como habrán visto yo presenté que el objetivo eran 7 a 75 7,5 vientres encarnelados por hectárea o ovejas hervidas por hectárea en este caso estamos con 5 con 3 que son 306 el año pasado eran 287 o sea eran menos incluso y lo que nos dio el cierre de ejercicio fue en margen bruto fue de 105 dólares por hectárea sin contar la mano de obra el principal aporte en los costos son las las pasturas y los suplementos si a eso le sumamos la mano de obra nos quedó de 36 dólares por hectárea este esa es una de las los adelantos que les puedo comentar entonces Juan Pablo si te gustaría agregar algo no bien Joséfina fue eso fue el primer ejercicio de evaluación está claro que el módulo se está estableciendo la base forrajera la cantidad de los animales y también en esto de transmitir números y coeficiente económico también hay que ser cuidadoso porque una cosa es un año puntual y lo interesante es ver estos módulos una vez que uno ya tiene una serie de varios años porque los coeficientes se generan con varios años de resultados porque si no uno se queda en un ejercicio particular en una foto particular que muchas veces está influido por ese año particular por ese año como estuvo climáticamente que eso obviamente afecta todas las variables del sistema pero si la modalidad el objetivo de este módulo es evaluarlo y obviamente que el objetivo es obtener un margen y ese margen de ese primer año fue de como comentó Joséfina cerca de 110 dólares eso es sin considerar la mano de obra y como siempre en estos sistemas intensivos pequeños el valor de mano de obra es discutible varía según el coeficiente que cada productor le asigna pero esos son los datos a nivel general obviamente que el mayor ingreso viene por el lado de lo que es la carne que es un ingreso que es cerca del 85% y el resto de la lana pero también comentar que también en estos sistemas la lana tiene su participación y por ejemplo en este tipo de sistema ese ingreso de lana te permitiría pagar lo que es la mano de obra pero eso era un poco lo que tenía para comentar y bueno y redondear eso esos son los primeros datos de un ejercicio puntual un ejercicio que se está estableciendo y me parece que lo interesante a resaltar cuando uno obtiene coeficiente es cuando tiene la sumatoria de varios años que son efectos de pasar varios momentos y varios años climáticos diferentes nada más que eso bien de esta manera finalizamos el módulo 1 agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando y que nos enviaron preguntas quedaron muchas sin responder y se van a responder a la brevedad y agradecer a los expositores por las excelentes exposiciones y las respuestas a las preguntas de este módulo damos lugar al módulo 2 calidad de canal y de carne ovina y mercados de carne ovina en el cual van a haber dos exposiciones la primera va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Santiago Luzardo Santiago es investigador de línea y va a estar presentando resultados del proyecto del módulo intensivo de producción de carne ovina relacionados a la calidad de canal y de carne buenas noches a todos es un gusto para mí poder compartir esta instancia con ustedes mi nombre es Santiago Luzardo soy investigador de línea Tahuarembó perteneciente del programa nacional de producción de carne y lana y en esta parte la idea es presentarles a ustedes los resultados de calidad de la canal y carne de los corderos que fueron fainados el primer año del proyecto primero que nada la idea es presentarles alguna característica de los animales de los tres grupos de corderos el super precoz precoz y el tradicional como les decía durante el primer año de ejecución del proyecto los corderos super precoces que fueron 30 en realidad fueron 30 para cada uno de los grupos tenían una edad promedio de 144 días eran corderos cruz acorde al pro por texel y eran machos enteros y hembras los corderos precoces tenían una edad promedio o tuvieron una edad promedio mejor dicho de 212 días también eran corderos cruz acorde al pro por texel aunque también había un cordero acorde al pro puro y en este caso eran machos castrados y hembras y en el caso de los corderos tradicionales digamos que eran nuestros testigos de alguna manera un cordero pesado tradicional que era proveniente de una raza doble compósito en este caso eran corderos merino duni estos corderos la idea es que tuvieran cerca de 12 meses se nos fue un poco más hasta el primer año y llegaron a una edad promedio de 456 días y eran todos machos castrados la idea de los 3 grupos de corderos eran que fueran corderos pesados y que tuvieran alrededor de unos 38 kilos promedio de peso vivo ese era el objetivo previo a la faena primero que nada les voy a presentar los resultados de la canal ahí como ustedes pueden ver en el cuadro tenemos el peso de la canal caliente que es lo que aparece como PCC en la variable y el PCF es peso de la canal enfriada ambos pesos de canales también están ajustados por el peso vivo pre faena que quiere decir esto es que si igualáramos a los 3 grupos en el mismo peso vivo pre faena cual sería si hay o no diferencias en cuanto al peso de la canal caliente y el peso de la canal enfriada primero que nada podemos ver que los corderos tradicionales pesaron significativamente más que los corderos precoces y super precoces pero cuando ajustamos justamente por el peso vivo pre faena las canales que pesarían más serían al cordero super precoz lo mismo ocurre con el peso de la canal enfriada los corderos tradicionales tuvieron alrededor de 3 kilos fueron 3 kilos alrededor de 3 kilos más pesadas que 3-4 kilos más pesadas que los corderos super precoces y precoces pero cuando ajustamos esta variable por el peso vivo pre faena nuevamente las canales más pesadas serían las de cordero super precoces aquí en este cuadro ustedes pueden ver los datos de la variable GR que fueron medidas también en las canales primero que nada les voy a explicar de qué se trata esto del GR tal vez muchos ustedes ya lo conocen pero otros no la medición del espesor del tejido subcutáneo en el punto GR se refiere justamente a la medición del tejido que es subcutáneo que en ese punto está conformado por grasa y puede haber algo de tejido muscular y conectivo se mide sobre la doceava costilla a 11 centímetros de la línea media de la canal y por qué se mide se mide porque investigaciones realizadas en el exterior han demostrado que la determinación del espesor de tejido en ese punto está altamente correlacionado con el nivel de engrasamiento total de la canal como ustedes pueden ver en este caso los animales súper precoces y precoces presentaron un mayor espesor del tejido subcutáneo medido en el GR con respecto a los cordeos tradicionales y cuando esta esta medición de GR se corrige por el peso de la canal caliente es decir si todos los grupos tuvieran el mismo peso de la canal caliente en realidad se observa lo mismo es decir que los corderos súper precoces y precoces presentaron un mayor espesor de tejido subcutáneo medido en el punto GR que los corderos tradicionales recuerden que los corderos tradicionales eran corderos no de raza carniceras eran corderos doble propósito y en este primer año fueron corderos de la raza merino en este cuadro lo que quiero presentarles son algunas características de los cortes más valiosos que tiene una canal una canal ovina y particularmente una canal de cordero que hace referencia a lo que son el corte la primera foto que ven ustedes es la pierna a su izquierda en el centro la fotografía del medio digamos el centro es el French Rack y luego a la derecha lo que ustedes ven es la fotografía del bife estos cortes pueden considerarse realmente como los más valiosos que tiene la canal de cordero bueno en cuanto a la pierna el peso de la pierna como ustedes pueden observar los animales o sea los corderos super precoces y tradicionales presentaron unas piernas que tuvieron un peso mayor significativamente mayor respecto a los corderos precoces ambas piernas ambas piernas representaron de la canal o sea como porcentaje de la canal cuánto representan en torno de un 20% me refiero al super precoce el tradicional 19,4 y 19,6 y fue significativamente esa proporción fue significativamente superior respecto al cordero precoce en el caso del french rack y en el caso del bife no se observaron diferencias significativas entre los tres grupos de cordero ni en el peso ni en la proporción que representan de la canal caliente ahora en esta en esta diapositiva quería mostrarles los resultados que arrojaron las mediciones de color de la carne y de fuerza de corte que es un estimador de la carnesa de la misma la carne el color de la carne se medió instrumentalmente con un colorímetro que lo que hace es darnos tres parámetros el la y b el l hace referencia a la luminosidad de la carne el a la intensidad de rojo y el b al grado de amarillamiento y ustedes ven también ahí en el cuadro que dice siete días y catorce días bueno esto fue porque la carne fue madurada por dos periodos por dos periodos diferentes una fue por siete días y la otra por catorce días y las mediciones de color y fuerza de corte se realizaron en muestras de carne con estos dos periodos de maduración ¿por qué se madura la carne? básicamente porque si ustedes saben si la carne nosotros por ejemplo la almacenamos en condiciones de refrigeración entre cero y dos grados envasada al vacío durante X cantidad de tiempo mejoran algunas propiedades justamente de la carne básicamente asociadas a lo que es la textura y particularmente lo que es la tarneza de la carne bueno pero volviendo de vuelta al tema del color como ustedes pueden ver la carne de los corderos super precoces y precoces tuvieron mayores valores de L es decir fue carne más luminosa con respecto a la del cordero tradicional lo cual puede tener su lógica debido a que eran corderos de menor edad el cordero tradicional es un cordero justamente pesado tradicional de mayor edad que puede tener seguramente tendría un mayor contenido de mioglobina que hace que la carne no sea tan tan luminosa como lo puede ser la de un animal más joven en cuanto al parámetro A que hacía referencia al nivel de rojo vemos que la carne de cordero tradicional presenta un mayor nivel de rojo lo cual podría estar asociado también a un mayor contenido de mioglobina mientras que cuando nos referimos al parámetro B el nivel o el grado de amarillamiento vemos que hay un mayor nivel de amarillamiento en el caso de los animales súper precoces y precoces en cuanto a la fuerza de corte evaluada con 7 días de maduración no hubieron diferencias significativas entre los 3 grupos de corderos cuando nos referimos a los 14 días de maduración en cuanto al parámetro R la luminosidad de la carne se observa exactamente lo mismo la carne de los corderos súper precoces y precoces es más luminosa que la carne de los corderos tradicionales en cuanto al parámetro A el grado de rojo vemos que los corderos súper precoces en este caso y los corderos tradicionales tuvieron un mayor valor del parámetro A con respecto a los corderos precoces y respecto al parámetro B observamos lo mismo que habíamos observado cuando la carne fue madurada a 7 días es decir un mayor nivel de amarillamiento en el caso de los corderos súper precoces y precoces en este caso cuando la carne se maduró 14 días si se observaron diferencias significativas en la fuerza de corte que como ya les dije es un estimador de la tarneza de la carne la fuerza de corte como ustedes pueden ver en la fotografía a la derecha se mide con una cizalla que lo que hace es medir la resistencia que tiene el trozo de carne cuando pasa la cuchilla para cortarla en este caso los animales súper precoces y tradicionales tuvieron una menor fuerza de corte es decir fueron más tiernas que eran los animales precoces de todas maneras quiero hacer la salvedad que tanto la fuerza de corte a los 7 días como la fuerza de corte a los 14 días se trata de valores muy bajos o sea carnes realmente tiernas porque el umbral lo que maneja la biografía es que un umbral un valor umbral de fuerza de corte que de alguna manera diferenciaría lo que es carne tierna de carne no tierna está cerca de 3, 2, 3, 5 kilogramos fuerza y como ustedes ven acá estos valores están bien por debajo están cerca de 2 en todos los casos e inclusive menor bueno en esta slide en esta diapositiva perdón la idea es presentarles un poco los resultados de lo que fue el análisis del perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular de los corderos de los 3 grupos ¿no verdad? como podemos ver los animales que presentaron mayor porcentaje de grasa intramuscular fueron los corderos super precoces respecto al precoz y el tradicional si bien las diferencias fueron significativas en términos en términos de magnitud no hubieron grandes diferencias porque estuvo entre 5,8 5,78 que fue el super precoz y 5,15 que fue el 5,08 perdón que fue el precoz es decir que si bien hubieron diferencias significativas en números reales las magnitudes en realidad no fueron muy grandes en cuanto a contenido de grasa intramuscular recuerden que el cordero tradicional es un arrasado de propósito que en este caso habían sido habían sido corderos de la raza merinoduni y bueno en cuanto a los ácidos grasos saturados que es lo que figura ahí como AGS la variable AGS hubo una mayor proporción de ácidos grasos saturados en los corderos de los corderos pertenecían al grupo de los super precoces respecto a los que fueron los corderos tradicionales mientras que los corderos precoces tuvieron un comportamiento intermedio los corderos tradicionales presentaron una mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados respecto a los otros dos grupos el super precoces y el precoces mientras que los corderos super precoces presentaron una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados desde el punto de vista de la salud humana los ácidos grasos que nos interesan más son justamente los poliinsaturados y algunos monoinsaturados y bueno vemos la relación después ácidos grasos poliinsaturados ácidos grasos saturados cuanto más alta estas relaciones la carne sería tendría un perfil más saludable desde el punto de vista de la salud humana la idea es que este índice de ye o supere el 0.45 en ninguno de los casos lo logramos pero de todas maneras los animales super precoces fueron aquellos que presentaron una mayor proporción de poliinsaturados respecto a los saturados y después tenemos por último la relación de los ácidos grasos omega 3 omega 6 en donde vemos que los animales precoces los corderos precoces fueron aquellos que presentaron una menor relación omega 6 omega 3 esta relación se busca que sea lo más baja posible menor a 4 como ven en todos los casos en realidad fue menor a 4 pero aquellos corderos precoces fueron los que presentaron una menor relación omega 6 y omega 3 lo cual también sería más benéfico desde el punto de vista de la salud humana luego tenemos lo que fueron los análisis de contenido de vitamina E el alfatocosferol este análisis se hizo un poco porque el interés nuestro venía en que en realidad la vitamina E el animal la obtiene de la pastura es decir a mayor posibilidad de tiempo de pastoreo con mayor edad el animal va a tener mayor posibilidad de cosechar vitamina E como quien dice de la pastura y bueno lo que vamos a saber justamente era que aquellos corderos que tuvieron más tiempo pastoreo porque eran tenían una mayor edad como el cordero tradicional presentaron un mayor contenido de vitamina E en la carne el interés mayormente de la vitamina E no es porque la carne sea una fuente importante de vitamina E en sí sino que hay otros alimentos sino porque la vitamina E como ustedes saben es un poderoso antioxidante y la carne obviamente se oxida se oxida en los limpios se oxidan las proteínas tiene un proceso de deterioro ocasionado por la oxidación y justamente el contenido de vitamina E lo que hace es retrasar o mitigar esa oxidación que ocurre en la carne y de alguna manera prolongar su vida útil otro estudio que se hizo en el marco de este proyecto fue un panel de consumidores lo que tratábamos era de recabar información respecto a la aceptabilidad de los tres productos de los tres tipos de corderos que se estaban evaluando obviamente los consumidores no recibieron esos trozos que ustedes ven en el plato de carne de cordero para que degustaran y dieran su valoración sino que más bien recibieron una pieza de carne pequeña de un centímetro cúbico un centímetro y medio cúbico en donde tenían que degustarla y valorarla de acuerdo a los parámetros que nosotros les pedíamos que valoraran y siguiendo todo un protocolo en cuanto a cómo tenían que comer las muestras etcétera etcétera bueno el panel de consumidores abarcó a 100 consumidores 60 de los cuales fueron realizados en Tahuarembó y 40 consumidores realizaron el panel en Montevideo bueno los consumidores lo que se les pedía básicamente era completar un formulario en donde tenían que marcar una cruz la valoración que correspondiera de la muestra de carne la escala es una escala hedónica que va desde me gusta muchísimo que es el número 1 hasta me desagrada muchísimo que es el número 8 entonces tenían que marcar simplemente con una cruz para cada muestra de carne para uno para cada uno de los tres atributos que se les pedía que valoraran que era la carnesa es decir para la carnesa de la carne que correspondía para el sabor de la carne que es lo que correspondía y para la aceptabilidad global de la muestra de carne que estaban degustando que era lo que correspondía básicamente estas valoraciones se entienden como valoraciones positivas cuando iban del 1 al 4 porque quiere decir que al consumidor al menos le gustaba la muestra y valoraciones negativas cuando iban del 5 al 8 porque quiere decir que al menos al consumidor le desagradaba la muestra bueno y lo que vimos acá es bien interesante primero que nada en cuanto a tarneza veíamos que los corderos súper precoces fueron valorados como más tiernos respecto al cordero tradicional mientras que el cordero precoz tuvo un comportamiento intermedio en cuanto al sabor no hubieron diferencias significativas es decir todos valoraron más o menos igual el sabor de los tres tipos de corderos mientras que en la aceptabilidad global también fue más aceptado el cordero súper precoz respecto al tradicional de todas maneras recuerden que el rango si bien hubieron diferencias significativas el rango en el cual se movieron estos valores fue bastante acotado acuérdense que el número dos se refiere a me gusta mucho y el número tres a me gusta bastante entonces en realidad las valoraciones fueron altamente positivas todas estuvieron por encima de cuatro y en realidad todas las muestras estuvieron entre me gusta bastante a me gusta mucho también lo que hicimos fue analizar el efecto del tiempo de maduración los siete días que les comentaba anteriormente versus los catorce días entonces aquí indistintamente si la carne fuera de un cordero súper precoz precoz o tradicional nosotros queríamos ver si la carne madurada de esos tres tipos de cordero versus la carne madurada de esos tres tipos de corderos por catorce días tenía una aceptabilidad diferente por parte de los consumidores y los resultados muestran que no no hubieron diferencias significativas en estas variables en tarneza en sabor y aceptabilidad global para lo que fue el efecto del tiempo de maduración seguramente porque en carne de cordero en realidad es suficiente con madurarlo una semana y no mejora tanto las propiedades de la carne si seguimos extendiendo el periodo de maduración en la carne vacunas diferentes y seguramente también depende del tipo de corte si hay un efecto con maduraciones más prolongadas por último lo que quiero mostrar es que también analizamos el cordero super precoz o sea la interacción del tipo de animal tipo de cordero con la madura el periodo de maduración entonces teníamos el cordero super precoz madurado 7 y 14 días el cordero precoz 7 y 14 días el cordero tradicional 7 y 14 días que es lo que ustedes ven ahí como SP7 SP14 P7 P14 T7 y T14 y bueno nuevamente en este caso tampoco observamos una interacción y no hubieron diferencias significativas entre las valoraciones que hicieron los consumidores respecto a la tarneza sabor y aceptabilidad global del producto bueno esto es todo en este capítulo de calidad de canal y carne les agradezco y bueno estaré estaré disponible para cualquier pregunta que ustedes quieren o cualquier aclaración respecto a estos temas muchas gracias gracias Santiago bueno recordarle que pueden seguir enviándonos preguntas a los números que aparecen en pantalla o directamente al chat del canal de YouTube y aclarar que no se van a responder preguntas del módulo anterior de esta manera damos lugar a la última presentación de la jornada sobre situación y perspectiva de los mercados de carne ovina y la misma va a estar a cargo de la licenciada Inés Horta de frigorífico San Jacinto buenas tardes y gracias por su atención mi nombre es Inés Horta y soy la encargada de la comercialización del ovino de frigorífico San Jacinto para comenzar esta charla vamos a hacer un pequeño reconto de lo que significa el comercio internacional con el COVID cómo ha cambiado y bueno en realidad es una realidad totalmente nueva que va desde cómo se escriben los mails hoy cuando los recibimos lo primero que nos encontramos es cómo está el COVID en Uruguay cómo la llevan cuántos casos tienen y para despedirse es la clásica manténganse a salvo cuídense y porque bueno lo primero que preguntan los importadores es eso porque saben que si el COVID está controlado el resto de las cosas en el país van a funcionar bien y aquello que comenzó en China a principios de febrero y que nos parecía una realidad tan lejana una gripe en Wuhan que apareció en los mercados y que no se sabía qué era y que los chinos nos decían bueno no podemos hacer los prepagos porque el banco está cerrado y los puertos no están funcionando y lo veíamos como una realidad tan lejana que no nos iba a impactar nunca y bueno vaya si nos equivocamos cómo nos impactó y nos impacta todavía hoy en día sí comenzó en China pero tuvo un efecto dominó saltó a Europa y después a Latinoamérica y a Norteamérica y nos impactó realmente de lleno y ha tenido consecuencias monumentales en el comercio internacional y tiene características que lo hacen único y una de las características más destacables es una fluctuación muy muy importante un grado de especulación muy importante en los mercados que no lo tuvimos los años anteriores antes teníamos ciertas certezas en lo que a demanda refiere por ejemplo en el caso de China sabemos que el año nuevo dependiendo de cada año cae fines de enero comienzos de febrero entonces los chinos necesitan en agosto septiembre octubre noviembre del año anterior hacer sus compras para tener mercadería para las festividades este año ya no es tan así porque lo que va a determinar un mal o buen negocio para el importador va a ser la presencia o ausencia de COVID en su pueblo natal al momento de recibir la mercadería y eso le crea mucha incertidumbre al importador lo hace realmente dudar si comprar si no comprar si compra a qué precio si no compra no va a tener producto y le agrega al mercado un grado especulativo que hasta hace 6-7 meses no tenía esto tiene como consecuencia directa que el importador ejerce una presión muy fuerte para bajar los precios de compra y que por ende el país tenga un ingreso menor de divisas los hoteles y los restaurantes shoppings que son los principales compradores de productos de alto nivel han cerrado en todos los países donde se han registrado casos llevando la demanda de estos productos a niveles muy bajos asimismo porcentajes importantes de las poblaciones se encuentran en este momento en una situación laboral muy débil debido a que bueno sus fuentes laborales o están cerradas o están en seguro de paro entonces su principal preocupación hoy por hoy es llegar a fin de mes y ver la forma de abratar su canasta de alimentos entonces también presionan para que las proteínas bajen su precio esto lo podemos percibir en una baja si comparamos lo que es el precio medio de exportación del primer cuatrimestre del 2019 comparado al 2020 tiene una caída del orden del 12% China que fue el país que primero sufrió los efectos del COVID disminuyó su porcentaje en las exportaciones uruguayas que en el 2019 fue del 61% más o menos en este orden al 50% en lo que va del primer cuatrimestre del 2020 no tenemos que olvidarnos que China tiene una ventaja muy importante para Uruguay y es el grado de habilitación que nos permite Uruguay puede exportar a China tanto menudencia como cortes vacunos y vinos cones sin hueso y eso para el exportador es una ventaja muy importante porque el espectro de productos a proveer es muy amplio y realmente lo pone en una posición muy favorable tanto para completar contenedores como diversas opciones de negocios que se pueden hacer sumado a que en el 2019 China tuvo un nivel de precios muy bueno que llevó realmente a que tuviera un porcentaje sumamente alto que fue sin lugar a dudas el principal destino de las exportaciones de Uruguay esta fluctuación en la demanda caída de precios inestabilidad en los mercados productos que los importadores compran y que al final sus clientes finales no retiran ha hecho que muchos importadores pierdan bastante en varios negocios y ha debilitado mucho su posición lo cual expone a los exportadores a un mayor riesgo frente a la debilidad financiera de varios importadores esto ha hecho que nosotros los exportadores tengamos que un poco reabrir los ojos y tener más cuidado cuando llega el momento de exportar bueno explicado lo que es el comercio con el COVID presente vamos a pasar a los que son los principales destinos para la colocación de los cortes de cordero y ovino adulto como se puede apreciar ha habido una importante fluctuación de lo que son los destinos en los últimos 15 años en el 2015 teníamos una presencia muy importante de las exportaciones uruguayas hacia la Unión Europea la Unión Europea habilita a Uruguay exportar exclusivamente cortes sin hueso por lo cual las exportaciones se centraban principalmente en piernas bifes y lomos en el 2019 las exportaciones fueron realmente muy reducidas y en el 2020 creemos que la situación va a ser muy similar observando los destinos de las exportaciones uruguayas del 2019 y 2020 vemos una alta concentración en aquellos mercados que habilitan la exportación de cortes con hueso como será el Marcosur como ser China como mencionamos anteriormente y nafta exclusivamente en el caso de Estados Unidos Estados Unidos desde el advenimiento del compartimento habilita a los animales que fueron criados en un compartimento a ser exportados con hueso no así Canadá que solo habilita la exportación de animales y perdón de cortes sin hueso como se puede apreciar en la gráfica China comenzó a consumir productos ovinos de Uruguay allá por el 2005 2006 sus importaciones iniciales eran muy tímidas se limitaban a productos de escaso valor como ser el cogote con hueso alguna tapa de raca una tapa de bife algún asado y lento pero seguro fue creciendo el ovino uruguayo se fue haciendo su espacio fue conquistando lentamente el mercado chino hasta que tuvo un consumo explosivo y hoy por hoy el producto uruguayo es sumamente apreciado y requerido en el mercado chino ahí nuestros principales competidores son sin duda Australia y Nueva Zelandia que tienen una preferencia arancelaria importante frente a Uruguay Australia es duty free o sea que no paga aranceles mientras que Uruguay paga en el entorno de 12.6 por los cortes de cordero con hueso y eso juega en contra nuestra y ahí vemos la importancia de tener buenos acuerdos en el orden arancelario porque los chinos cuando van a fijar un precio para un corte un asado con hueso o una paleta dicen bueno yo pago de Australia o perdón de Nueva Zelandia de tal fábrica que es la número uno tanto y a Uruguay le aplican el mismo precio pero le restan el 12.6% y realmente es un crimen porque la mercadería nuestra no tiene nada que envidiarle pero nos vemos castigados por el arancel y bueno ahí tenemos un importante trabajo para lograr una igualdad de aranceles porque la calidad sin duda está y los chinos la reconocen y la aprecian en el caso de China no tenemos cuotas la producción no se puede exportar absolutamente toda el único tema es el arancel la demanda para este año está lo que sí va a haber que hacer un ajuste de precios no se van a poder mantener los valores del año pasado que fueron valores récords especialmente en lo que fue Carcasa sobre finales del 2019 que hubo una exportación muy importante creo que fue desde que tengo memoria la más importante que se hizo a precios muy altos este año lamentablemente no no estimamos que podamos repetirla ya estamos registrando pedidos por carcasas pero bueno ellos manifiestan que hay mucha gente que ha perdido su trabajo por la pandemia o que todavía los restaurantes y los mercados no terminan de abrir entonces bueno la demanda está pero hay que hacer un ajuste en lo que es el precio de venta en la gráfica tenemos Mercosur cuando hablamos de Mercosur hablamos de Orashí que lo podemos dividir en dos grandes mercados en el nordeste para lo que es el ovino adulto principalmente y en San Pablo para lo que son los cortes de cordero de alto valor para los restaurantes ahí es donde se va el short rack el french rack las paletas las piernas y es sin duda un mercado fantástico para para Uruguay ahí nosotros tenemos el acuerdo Mercosur o sea que no hay un tema arancelario se puede exportar sin sin problemas Brasil fue sin lugar a dudas el país que más le afectó y que aún le afecta el COVID tuvo una cuarentena muy severa recién ahora están empezando a reabrir lo que son los restaurantes en San Pablo y eso ya se empieza a notar con cierto optimismo por parte de los importadores brasileros que están comenzando nuevamente a pedir ofertas y a levantar mercadería que ya tenían comprometida y confirmada pero que a la fecha no habían levantado porque bueno estaban prácticamente el 90 o más por ciento de los restaurantes cerrados sin actividad entonces el producto seguía acá en Uruguay con Brasil somos muy optimistas está llegando el verano y bueno pensamos que va a haber una pronta recuperación y estimamos que el ovino va a acompañar esta recuperación y que va a haber una buena zafra en el nafta como comenté hace un ratito tenemos dos grandes importadores que son Canadá para lo que es el ovino sin hueso y Estados Unidos que importa los dos con hueso de animales provenientes del compartimento y sin hueso tanto para animales del compartimento como para animales que no pertenecen al compartimento ambos países la tasa arancelaria es sumamente baja y se puede exportar sin cuota Canadá se desarrolló hace tres años más o menos tiene un porcentaje alto de población musulmana en algunas zonas con mucho agrado por los cortes ovinos y realmente por el ovino uruguayo tienen una preferencia muy marcada y Estados Unidos también tiene principalmente en algunas zonas mucha demanda por lo que es carcasas de cordero y con el compartimento se está haciendo un buen negocio una linda colocación para los ovinos uruguayos se está podiendo realizar en este mercado finalmente tenemos varios ahí entran distintos mercados desde Papete para algunos cortes Ecuador y sobre todo Oriente Medio que en su momento fue un destino importante para las carcasas tanto de cordero como adulto este año se ha hecho algo y hay expectativa de que puedan mejorar y aumentar la demanda si bien este año todavía no se ha concretado estamos expectantes y observando cómo se viene desarrollando estos mercados en la actualidad la oferta que reciben es principalmente de Australia a precios menores de lo que podemos proveer desde Uruguay para ir redondeando la charla vamos a cerrar con lo que son las perspectivas para el sector ovino a corto y mediano plazo a corto plazo hemos tenido mejores perspectivas en los últimos años pero no hay que ser pesimistas hay una luz al final del túnel la demanda está tanto en China como en Canadá como Estados Unidos como en Brasil es principalmente un tema de adecuación de precios que hoy por hoy los consumidores se encuentran con sus recursos disminuidos y al momento de hacer sus compras optan por productos de menor valor y bueno los restaurantes y shoppings también se han visto muy afectados por la paralización que han experimentado y buscan tener alternativas o lograr consumir los mismos productos pero a precios más competitivos y sin lugar a dudas juegan al favor del sector ovino la alta calidad de la producción ovina nacional que es reconocida en todos lados desde Canadá China Estados Unidos Europa realmente el producto nacional es muy valorado todo el mundo lo comenta y nunca falta quien haga lagos o sea que la calidad es reconocida y la demanda está está ahí o sea que el producto va a ser consumido un aspecto que también es importante al momento de brindar certezas a los importadores es la forma en que Uruguay ha manejado el tema del COVID para el importador una vez que confirma el negocio es importante saber que va a ser embarcado en fecha y tiempo estipulado y hoy por hoy Uruguay es uno de los pocos países que puede asegurar eso porque bueno tiene sus fábricas trabajando entonces esta forma de manejar la crisis sanitaria del COVID le ha dado a Uruguay un halo de seguridad y confianza a nivel internacional que nos posiciona muy bien y que le da al importador una seguridad y unas garantías que no todos los países están en condiciones de ofrecer a nivel de mercados tenemos a Brasil con el advenimiento del verano en el hemisferio sur y su recuperación la apertura de restaurantes y de shoppings que nos garantiza una demanda y buena comercialización y la contramoneda sería el invierno en el hemisferio norte que le estaría pegando principalmente a Europa Estados Unidos Canadá y China China su consumo de ovino aumenta mucho en invierno es un gran signo de interrogación cómo va a reaccionar en el caso que siga presentando brotes de COVID pero bueno es algo que todavía no sabemos debemos aguardar y confiar que más allá de que haya algún brote o no no sabemos la demanda siga y el consumo siga desarrollándose naturalmente lo que sí ha dejado en claro esta crisis del COVID es que Uruguay siendo un país exportador por excelencia necesita tener la mayor cantidad de países de destino para sus exportaciones y tener acuerdos arancelarios lo mejor negociados posible que nos permitan competir en igualdad de condiciones y llegar con el menor o en caso ideal arancel cero a los mercados de exportación de forma de crear una cadena de valor que pueda beneficiar a todos desde el importador a los exportadores al productor y bueno así asegurar la sustentabilidad y permanencia en el negocio de todos los actores que conformamos hoy por hoy la cadena esto estaría siendo todo por hoy y muchas gracias por su atención y quedamos en contacto gracias bien damos comienzo a este último espacio de preguntas ya cerrando la actividad agradecer a todos los que nos están acompañando una jornada realmente muy larga con muchísima información y esperamos que toda la información aportada por estas tres instituciones que están trabajando detrás de este módulo de producción intensiva de carne o vina les sea de provecho para todos vamos a comenzar con las preguntas la primera es para Santiago viene de Álvaro de Cerro Largo y pregunta si puede explicar de manera resumida cuáles son los objetivos de las evaluaciones que se están haciendo en el módulo desde el punto de vista de calidad de carne y de carne bueno buenas noches a todos este y bueno respondiendo la pregunta básicamente lo que buscamos en este en este módulo es caracterizar desde el punto de vista de calidad de la canal y calidad de la carne los tres productos ¿no? los tres productos en realidad los dos productos que genera el módulo más el control testigo que viene a ser el cordero pesado tradicional este básicamente queremos ver si en realidad esos tres grupos de corderos con sus diferencias implícitas porque estamos porque estamos hablando de un cordero super pecoz de cuatro meses pasando un cordero que tiene seis siete meses a un cordero tradicional que está cercano al año de vida si 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 se ve un efecto diferencial en cuanto a lo que es la calidad o lo reiterar de la canal y la carne gracias Santiago hay otra pregunta para para Santiago sin duda este que este tema de la calidad de carne no es un tema que normalmente lo tratemos y sin duda que va va a seguir cobrando relevancia importancia en la medida que se sigan desarrollando este tipo de sistemas de producción y hay una pregunta que capaz Santiago podés hacer alguna referencia a lo que es la maduración antes de responderla pero la pregunta es por qué se maduró 24 horas por qué no se maduró 24 horas las carcasas ya que maduraciones más largas como demostraste de 7 y 14 días hacen que la diferencia de terneza disminuya en forma importante y que no podemos probar los efectos que queremos medir bueno no se comparó madurar 24 horas se maduró porque se maduró hasta 7 o sea que hubo una maduración no tiene mucho sentido hacer las determinaciones con 24 horas de maduración además ahí va a estar en planta todavía que al menos están hasta las 48 horas las canales hasta que se procesan en el desosado porque en realidad la carne no se comercializa mientras que mientras que se faela el animal tiene la maduración sanitaria eso se desosa se envasan los diferentes cortes y está disponible en el mercado acá me puede corregir Fernando que es de INAC pero no pasan menos de 5, 6, 7 días o sea que evaluar estos aspectos de calidad de carne en el músculo que se evaluó que fue el músculo por excelencia en donde se evalúan todos estos parámetros no tiene sentido desde el punto de vista práctico porque nadie come o inclusive no se puede comer la carne 24 horas de fanada porque todavía está en la planta ya les digo demora 48 horas en estar envasado el corte luego de que se faena el animal básicamente es por eso 7 días sería sería más o menos el periodo en que desde que se faena el animal hasta que está el corte por ejemplo es el periodo que está el corte disponible en góndola del supermercado básicamente eso y queríamos ver la que dice la biografía básicamente es que no vino habría un efecto de la maduración en términos de mejorar su textura básicamente terneza hasta los 10 días queríamos ver como se trataban de productos diferentes si podría llegar a haber un efecto tras 14 días cosa que no vimos en ese primer año del proyecto como le decía en la presentación estos son los resultados del primer año del proyecto son los resultados de lo que fue el 2019 no el 2020 porque en el 2020 todavía no hemos faenado los corderos tradicionales o sea que los resultados de este año todavía no están no están evaluados porque todavía ya les digo falta la faena del cordero tradicional gracias Santiago la siguiente es para para Fernando y la pregunta es ¿cuáles son los rangos de GR que piden los distintos mercados a los cuales les portamos corderos? bueno el GR como les buenas tardes buenas noches a todos no no tuve el gusto de participar como digamos dando una charla pero agradezco la pregunta este los principales mercados que tiene Uruguay capaz capaz también después de la de la contestación mía estaría bueno que complemente Inés que es la que vende el producto pero digo los principales mercados que tiene Uruguay para carne bovina cuando hablamos de carne bovina de calidad o el cordero pesado premium este son básicamente Brasil para carne bovina con hueso y Unión Europea para carne bovina sin hueso este como les explicaba en la charla Santiago el GR es la medida de los tejidos del espesor de los tejidos allí en la a nivel de la costilla 12 a 11 centímetros de la línea dorsal media de la carcasa del animal este el GR digamos tiene una relación directa con lo que es la grasa o la cobertura de grasa cuando nosotros producimos cortes cuando se hace el desosado o el despostado de las carcasas este necesitamos tener una cobertura de grasa mínima o deseada para darle la calidad final a ese producto que tiene que ver con la con la jugosidad con la tarneza del corte que estamos produciendo tradicionalmente digamos que los cortes en lo que son la producción de cortes el GR se mide en milímetros nosotros tenemos un GR digamos manejamos un GR mínimo para la producción de cortes de 5 milímetros que les repito es el espesor de los tejidos en esa zona que hablábamos un GR máximo de 15 y el GR ideal que yo entiendo como o entendemos como GR ideal es un GR de 10 que es un GR ideal en el que prácticamente no hay que extraer grasa durante el proceso de desosado y de prolijado de los cortes y que hace que los cortes vayan con la grasa ideal la grasa deseada y la grasa que exigen los mercados de mayor pago o los mercados de mayor exigencia no sé si Inés quiere complementar algo con gusto Buenas noches a todos gracias por estar acá efectivamente como comentaba Fernando los mercados que apuntan al cordero de alta calidad es Brasil para lo que es con hueso y ahí hablamos del short rack y el french rack principalmente el french rack y Europa bifes, lomos y piernas sin hueso ya que solo habilita exportación de cortes sin huesos en el caso de la pierna se necesita una cobertura de grasa si no hablamos de una pierna muy lavada que a los importadores después se quejan se necesita un mínimo de grasa para que ese producto sea apetecible y a su vez la pierna no puede estar sobrecargada porque tampoco le es atractivo al consumidor comprar una pieza con excesiva grasa entonces cuando hablamos de un gerré ideal por eso Fernando da la medida del 10 tiene que ser no lavada pero tampoco excesivamente cargada es un punto medio que es lo que es ideal tanto para la producción como para el consumidor final gracias Fernando y gracias Inés hay otra pregunta para Santiago y la misma pregunta ¿por qué no realizar la comparación de tipos de corderos sobre la misma genética de madre y de padre? porque es muy difícil sacar conclusión sobre la comparación esta que se revisó en este caso no sé si se entendió sí, sí bárbaro gracias mirá sinceramente yo pensé que era muy probable que me hicieran esta pregunta y le agradezco la pregunta y paso a explicarles básicamente este módulo este trabajo este proyecto a tres años que se viene desarrollando conjuntamente no es como un ensayo de investigación como normalmente desarrollamos en el INEA o en Facultad de Agronomía donde debemos de controlar varias variables para estudiar el efecto del factor X sobre la variable de respuesta Y este tipo de de trabajos lo que lo que hacen es ver las diferencias que hay de diferentes sistemas ¿no? tenemos que que ver el super precoz como un sistema el precoz como otro y el tradicional como otro con las diferencias que tienen implícitas de hecho este tipo de trabajos hay antecedentes ¿no? se han hecho varios trabajos similares en Australia y en Nueva Zelanda básicamente en esos dos países justamente comparando esto mismo muy similar a lo que hacemos nosotros ahora aquí en Uruguay comparando lo que es un animal super precoz lo que es un animal precoz de edad media digamos un cordero y un cordero ya más yearling como le llaman ellos cerca del año de vida y bueno esos diferentes sistemas tienen implícitas diferentes genéticas porque la genética no es la misma en muchos casos la alimentación tampoco y ya les digo lo que se trata de sacar son conclusiones sobre el sistema ¿no? los diferentes sistemas entonces es diferente a un ensayo analítico en donde tú tenés que controlar determinadas variables para poder estudiar el efecto de X factor en determinada variable de respuesta bien gracias Santiago y en la misma línea que venías conversando también esta pregunta es para Santiago es que existen antecedentes a nivel nacional que muestran claras diferencias en panel de consumidores entre corderos diferentes biotipos como tú mencionabas sobre todo corderos cuando son jóvenes y cruza carnicero comparado con un cordero tradicional de raza lanera donde propósito entonces ¿cuál es el objetivo de comparar biotipos diferentes cuando se sabe que el cruza tiene más grasa es más tierno y es más aceptado por los panelistas? yo te diría vuelvo a reiterar lo que dije lo que dije anteriormente este tipo de estudios yo quiero adelantarme a los resultados pero digo este es el primer año queremos ver qué edad del segundo año del tercer año sí existen antecedentes pero lo que está bueno en este trabajo es que tenemos tenemos se van a usar no sé si se mencionó se van a usar como razas terminales se van a usar con diferentes con diferentes razas y la consistencia me parece el trabajo surge de la heterogeneidad que va a tener esto y los tres años que se va a llevar adelante y lo importante vuelvo a reiterar es tener que caracterizar los tres sistemas este como bien los resultados ese primer año y nos dio bastante similar a los a los resultados que se han encontrado en otros países básicamente si bien dio diferencias significativas desde el punto de vista del panel de consumidores que es es un panel básicamente que lo que evalúa la aceptabilidad y la percepción que tiene el consumidor frente a los diferentes productos si bien hubieron diferencias significativas los tres productos fueron valorados positivamente este del punto de vista práctico digamos fue bien aceptada la carne la carne producida tanto por un cordero de raza de doble propósito cordero pisado tradicional como la de los corderos precoces y superprecoces tenemos que ver si en el segundo y tercer año se repite esta tendencia o si cambia ¿no? la consistencia en este en este trabajo va a estar dada por el N el número de la cantidad de muestras que vamos a poder procesar bien gracias Santiago y vamos a ir redondeando queda una última pregunta para para Fernando y la persona acá comenta que parece que en calidad de carne no habría mayor diferencia que genere un problema para la comercialización capaz el momento de salida determina el tipo de cordero a producir no es una pregunta sino una afirmación de la cual pide algunos comentarios alguna reflexión al respecto la pregunta es para mí para Fernando ¿cómo es la pregunta? perdona es una reflexión sobre la cual la persona pide si podés hacer una valga la redundancia una reflexión respecto a a lo que menciona que decía perdón ¿estás Fernando? no que la idea es producir un cordero con determinado peso de canal que produzca cortes de exportación para los mercados que estábamos hablando hoy con INES que son básicamente Brasil y Unión Europea la media de peso de esos corderos de peso de canal es de 16 kilos y con ese peso se satisface la demanda o la exigencia de todos los mercados la media para el país un peso de carcasa ideal es de 18 kilos lo que se busca en una canal de buena calidad es conformación o sea un buen desarrollo muscular sobre todo en la zona del trasero y del dorso y lomo que son las las zonas que nos dan los cortes de mayor valor y obviamente desarrollo muscular a lo largo de todo el canal pero cuando hablamos de calidad de canal es peso de canal porque tenemos que lograr determinado peso de cortes para que ingresen a los mercados o para para que satisfagan los mercados de exportación de Uruguay conformación y terminación y cuando hablamos de conformación desarrollo muscular pero más buscados a nivel del trasero y del dorso y lomo porque son como yo les explicaba las zonas que nos dan los cortes de mayor valor y el valor industrial de la carcasa tiene mucho que ver con eso y cuando hablamos de terminación lo que hablábamos recién cuando hablábamos de GR o sea cuál es el cordero ideal para producir y para venderla a la industria o cuál es el cordero ideal para la industria un cordero que pese entre 16 y 20 kilos de canal y que tenga esas conformaciones que hablábamos una buena conformación y una cobertura de grasa deseada ese es el cordero para el con el cual la industria puede utilizar para para colocar en todos en la mayoría en todos los mercados que tiene y en los mercados más exigentes o sea y también tiene obviamente tiene que ver todo lo que es calidad de carne como estaba hablando Santiago pero el cordero para tener un poco un panorama general el cordero ideal vendría a ser ese tipo de cordero para el mercado uruguayo y para los mercados que exporta Uruguay en Uruguay básicamente lo que hay es exportación se producen 24.000 toneladas al año 12 son exportación y 12 consumo pero básicamente es consumo predial o sea lo que se lo que se faena es fundamentalmente para exportación y en un porcentaje muy alto de ese tipo de corderos con ese tipo de destino no sé si si contesté la pregunta o la afirmación o no Bárbaro gracias Fernando no sé si Inés quiere agregar algo más y ya estamos cerrando la actividad efectivamente efectivamente lo que confirmaba Fernando es así las carcasas muy livianas por el hecho de que dan cortes muy pequeños y el French Rack que es lo que defiende la producción no se puede sacar se venden como carcasas no se procesan necesitamos un peso mínimo que garantice un tamaño de French Rack que el cliente lo pueda consumir y está dado por los 14 kilos más o menos menos que eso es no sale un Rack de buen ojo entonces no vale la pena salvarlo y tampoco son válidas las carcasas muy grandes ya de 23 24 kilos porque dan cortes muy grandes entonces hay consumidores que dicen bueno una paleta que ya pese más de 2 kilos y algo seguro que no es de cordero entonces se crean hay dudas y el ideal está entre 16 20 kilos es el rango que a la industria es el rango objetivo digamos para ir cerrando agradecer a todos los que estuvieron participando en el primer módulo a todos los expositores y bueno a la gente que nos mandó preguntas que quedaron sin responder las que están en el chat se van a responder vía mail y las que fueron mandadas por mensaje de texto o por whatsapp se les va a responder a través de ese medio está claro que no podemos responder todas las preguntas que nos manda sino que vamos seleccionando algunas para tratar de tocar todos los temas el agradecimiento a todo el equipo que está atrás de la organización detrás de cámara y bueno el agradecimiento a los que estuvieron en este último panel hablando de estos temas que seguramente van a ser más frecuentes en la medida que este tipo de sistemas sigan avanzando en el país bueno esperemos que haya sido una jornada productiva para todos que toda la información que trajeron las tres instituciones les sirva para seguir desarrollando y planificando este tipo de sistema y bueno el video de la jornada va a quedar en el canal de YouTube de Sur así que lo pueden volver a ver cuando puedan con detenimiento y sin duda que se van a poder poner en contacto con todos los técnicos que estuvieron participando en esta jornada porque estamos a disposición de los productores así que el agradecimiento para todos y que tengan un buen final de jornada y que se van a poder y que y que se van a poder